Vaya momento más épico. Pues sí, la verdad. Un encuentro después de tantas cosas. Lo que tanta gente estaba esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. Nos ha gustado aquí lo que te digo, la charrilla que hemos tenido. Creo que lo que te digo muy bien... Porque al final la gente piensa que entre nosotros... Porque la gente nos sigue diciendo ahí, oh, nos lleváis mal, como que tal... Como que siguen pensando que hay un... Y al final, bueno, pues... A ver, yo tengo que decir que me caéis bien, siempre lo he dicho. Me parecéis buenos chicos. Pero sí que verá que muchas cosas que hacéis en redes no encajan demasiado conmigo. Pero eso es normal. Sí, 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 totalmente. Y no lo hemos dicho antes, pero no quiero aquí remover nada del pasado. Pero fue aquí, en este salón. Donde hice el vídeo. Fatídico vídeo. Que nos generó ahí la guerra mundial. Vaya vídeo, pico. Si quieres que hablemos de eso, pero... ¿Me habéis guardado rencor? No. No te hemos guardado rencor, pero sí que es cierto... Y esto es verdad. O sea, yo no lo comulculo a nadie. En esa época nos hiciste mucho daño. Porque éramos muy inmaduros, primero. Éramos personas que aún... Yo creo que guardábamos traumas y problemas, ¿no? Y que nos viniera tanto hate, sobre todo el gordos, el quiénes son estos dos, tal. Nos dolió mucho. Y luego también, quiero decir... Nosotros te teníamos en ese momento, en un punto, como era... En un pedestal, prácticamente. Sí. Te teníamos mucho aprecio. Y ahí sí que es cierto que a nosotros se nos... Pues para tenerme en un pedestal me metisteis torcidios. Claro. Pero es que nosotros... Y eso es la cosa que mucha gente no creo que entienda. Atacamos a tus argumentos. Sí que es cierto que nuestra forma de expresarse, y sobre todo la mía, es muy violenta. Pero... A mí en concreto me molestó mucho una cosa que dijiste tú. Y ahora yo no puedo entender. Que le dijiste tú. De hecho, no me acuerdo qué fue. Creo que dijiste estúpidos. Unos argumentos estúpidos o algo así. Pues que es absurdo. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Eso me molestó, de verdad, ¿eh? Fíjate que él es más punzante y tal, y tú eres como más sosegado, más calmado. Pero ese comentario fue el típico que te sienta mal. Y dices, tú es como la pata de los huevos. Tú ya sabes, ¿no? La gente que es más calmada sabe dónde meter la navaja. Pues en aquella época... A ver, yo entorno al mea culpa en el sentido de que le metí mucha intensidad. Se me fue de vueltas. Lo reconozco. Pero sí que es cierto que me hicisteis dos vídeos. En el primero no iba a contestar. Y en el segundo ya fue un poco ya como... Es que fueron dos vídeos. Fueron dos vídeos. Fueron dos vídeos. Hicisteis uno y yo no os hice respuesta. Pero luego hicisteis un segundo vídeo. Y ya fue un poco como que ya... Como que... Me sobrepaso, ¿no? Entre comillas. Y dije, ahora sí que les voy a responder. No sé, sin duda. O sea, yo me refiero... Lo que a mí me jodió y me pareció, como digo, Literalmente, hijo de puta. Es que fuiste como muy... No sé cómo decirlo. Muy a matar, tío. Como un perro rabioso, literal. Yo te veía en la cara rabia, ¿eh? O sea, en el vídeo te veía con una cara de ira increíble. Pero no era la dinámica que llevaba por aquel entonces. No me acuerdo. Yo creo... No me acuerdo. Yo sinceramente... Igual no tan subida de tono, pero sí que en esa época yo era muy punzante. Era muy agresivo en el lenguaje no verbal. Era muy agresivo en la cámara. Yo lo que... Yo diría... Y lo hemos hablado por residuo. Creo que es de los vídeos... Yo diría que es el vídeo más duro que has hecho en tu canal. El más agresivo y el más bestial. Hostia puta. Yo no lo sé. No, pero yo creo que sí, sobre todo por lo que dice Rodrigo. En plan, es como que estabas muy... Caliente. Sí, exacto. Como que lo hiciste el vídeo en plan... Estos hijos de puta se van a cagar. A ver, de todas formas yo tengo la capacidad de poder salir en un vídeo tan duro. Pero luego no llevarlo al terreno personal. Que luego eso a la gente le descuadra un poco. Yo es como sé separarlo muy bien. Puedo hacer un papel en el que soy extremadamente duro. Pero luego yo cierro las cámaras y yo no estoy pensando en nadie. Y no estoy llevándome mal rato por nadie. Eso es lo más importante. Nosotros al final tenemos ideas X o Y. Y obviamente, excepto ciertas personas muy concretas que nos parecen auténticos gilipollas. Con la mayoría de personas nosotros... Te puedo criticar los argumentos. Puedo pensar totalmente opuesto a ti. Pero estoy criticando tu argumento. Que al final es lo que nos jodió. Que nosotros lo que notamos en ese vídeo es que... No viste que estábamos atacando tus argumentos. Si no pensabas... O al menos notamos que te estamos atacando a ti. Que al final es cierto que tus argumentos forman parte de ti. Pero tengo que decir, sinceramente... Que me parecieron algunos argumentos patéticos. Lo tengo que decir. Me parecieron como que simplemente los decías porque tenías que seguir defendiendo tu postura. Aunque simplemente por defenderla. Más que patéticos, yo creo que intenté hilar muy fino para salirme con la razón. Yo hubo un argumento, que lo hemos hablado más veces. El que dijiste... No le hicimos un vídeo respondiéndolo. Pero fue el argumento de... Imagínate que sale una persona y le da una Royce Rage y acaba matando a no sé quién. Dijiste algo así. Dije, pero eso está más forzado. Yo cuando escuché eso me reí. O sea, lo siento, pero me hizo gracia en el sentido de hostia. A ver, eso es cierto. Eso es cierto que está muy exagerado. Pero sí que es cierto de que... Yo sí que pienso de verdad que si una persona ya de por sí de base es una persona agresiva. Y multiplica por 20 su capacidad de testosterona. Y es una persona conflictiva que ya buscaba problemas antes. No creo que eso sea buena idea. Va a ser más problemática. Va a ser más agresiva. Llegado a un punto de violencia, quizás... A ver, seamos realistas. Si tú tienes 20 veces más testosterona de la que deberías. A lo mejor tú en una pelea tú paras a tiempo porque tienes cierta consciencia. Y llegado a ese punto a lo mejor paras después de cuatro patas en la cabeza. Quiero decir que sí que es hilar muy fino. Que se puede hacer sin sustancias. Pero más o menos el argumento iba por ahí. Ya, pero es que a nosotros sí que es cierto que, aunque hay que matizar todo, y esto te varía para un vídeo enorme, al final no puedes prohibir en base a lo que es potencialmente peligroso porque todo es potencialmente peligroso. O sea, por esa misma razón simplemente hay que prohibir las piedras, lo dijimos, hay que prohibir los cuchillos. Evidentemente la testosterona o la trembo o cualquier tipo de sustancia es algo que, lógicamente, tiene sus efectos nocivos, perjudiciales. Pero si te vas al extremo, extremo, extremísimo, va a pasar eso. ¿Cuántos casos habrán dado de eso? Diría que ninguno. Demostrado ninguno, pero sí que es cierto que ha habido algún caso que puede ser. Sí, hubo un caso de un tío que ha participado WWE que acabó matando a su mujer o no sé qué y dijo que eran por los raids. Pero lo de la raid raid sí que es cierto que es algo muy debatible. Sí, debatible. A ver, que si de base la persona sana, el hecho de tener más testosterona de la que debería no va a cambiar nada. Y luego que tendemos a la amniostasis emocional. Es decir, tampoco tienes una libido increíblemente superior por meterte 30 kilos de testo. Ni de masterón que te da... A ver, pero yo también reconozco que, por ejemplo, para el alcohol, yo soy muy detractor del alcohol, por ejemplo. Porque el alcohol es lo que dices tú, vale, libertad, libertad. Pero sí que verá que el alcohol de manera colateral, tío, genera muchos problemas. Muchos, muchos problemas. Porque tú le puedes decir a la gente, si bebes no conduzcas. Pero es que el problema es que llegado a cierto nivel de borrachera, tú ya no tienes esa consciencia. Has perdido esa consciencia. Coges el coche, matas a una tercera persona. ¿Sabes? Es que cuidado, eh. Es que son temas pediagudos, eh. Porque, claro, tú puedes ir con la bandera de la libertad, pero claro, si sabes que esa sustancia le está haciendo perder todo el raciocinio, tío. Es que ya no es la misma persona, tío. Yo al final ahí recomiendo siempre, ¿no? A Escojotado, ¿no? Que es una persona que era muy pro drogas, que murió por desgracia. Bueno, por desgracia por cuestiones de la vida, la vida misma. Pero al final es eso. Yo creo que no se puede... Yo pienso que las drogas se deberían regularizar. No prohibir y más los esteroides. Yo creo que la química debería ser absolutamente legal. No toda, quizás. Es decir, ciertas luces no, pero lo que es la testosterona o la hormona de crecimiento, que haya que hacer tantos paripés, sobre todo en España, que ni siquiera te puedes meter en una TRT de forma normal. En Estados Unidos hay clínicas en cada esquina. Sí que es cierto que, por ejemplo, el uso de química está mucho más penado. Se considera... Sí, sí, sí. Que es algo gracioso. Un poco contradictorio, ¿no? Pero no sé, yo pienso eso. Yo, bueno, es que soy muy pro libertad en ese sentido. Pero sí que es cierto que hay mucho... Aquí no estaría para filosofar meses. Sí, a ver, yo creo que al final va a generar problemas, pero por ganas... Todo tiene pros y contras en la vida. Y esto, obviamente, ese libertinaje, podríamos decir, también tendría muchas contras, pero también tiene pros, porque al final la libertad es algo que, bueno, que todo el mundo aspira, ¿no? Como ser vivo. ¡Presentaos! David Villaporres, porres para todos, de las bestias del mañana. Mail Empire, YouTube en general. Sí. Pues nada, Rodrigo y porres, ¿no? Al final, un tándem... Somos dos, pero somos uno. Sí, eso es lo que voy a hacer yo. Literalmente, ¿no? Y al final, pues bueno, dos chavales que partieron de ser unos fricazos de mierda, en muchos sentidos, con un pasado X y que les dio por subir vídeos a YouTube. Pues yo creo que por... No sé, a mí yo siempre he tenido muchas ganas de comunicar y me ha gustado mucho, pero también por intentar mostrar al mundo que se podía dar un cambio. Y quisimos, porque además el nombre de las bestias del mañana lo hablamos antes de elegirlo, que además fue idea suya, fue idea de porres. Y era exactamente eso. Nosotros sabíamos que éramos una puta mierda. Nosotros sabíamos que éramos deplorables físicamente, incluso mentalmente, que éramos inmaduros, que teníamos problemas psicológicos por el pasado que habíamos tenido y demás, pero que íbamos a ser algo. Y sigo diciendo que íbamos a ser algo. Hoy en día, pues somos más de lo que éramos, pero yo sé que vamos a llegar muy alto. Y por eso las bestias del mañana. Porque sabíamos de sobra que éramos basura, pero íbamos a dejar de serlo, literal. Estáis jodeando. Sí. Yo voy a comentar una cosa sin intención de ser hiriente, ¿vale? Pero muchas veces habéis señalado como que tenéis traumas. Bueno, traumas. Bueno, como que no habéis tenido un pasado fácil a nivel social, quizás, en el colegio. Habéis tenido problemas de bullying, creo que habéis señalado incluso. Entonces, claro, eso siendo parte del pasado, no es posible que condicione en el sentido. A ver cómo me explico. Pero ¿no sería más sano sanearse antes de buscar un cambio que buscar un cambio que parece que el cambio es el propio parche de esos problemas? No. Yo pienso, es decir, yo pienso que al final la vida es una evolución. Yo salía de sobra que tenía unos traumas. Y en esos traumas estaban, en primer lugar, inseguridades físicas por lo que me habían hecho. Porque al final yo era una persona en que entre la ginecomastia que era chaval, que había estado gordo, que había sido un friki, que era hiperactivo, que tenía mis mierdas, ¿no? Me habían metido mucha mierda por eso. Y yo era algo que me había estado limitando. Entonces, el hecho de yo abrirme un canal de YouTube ya era una forma de superar una barrera. El hecho de empezar, por ejemplo, yo empecé en kickboxing y artes marciales y luego lo de hate transicional al fitness. Era otra barrera más. Pero a lo que me refiero es que se te va a veces con rabia. Es a lo que voy. A mí que hagas cosas me parece de puta madre. De hecho, yo la vida es progreso constante. Creo que los seres humanos deberían progresar constantemente para sentirse realizados. Pero siento que a veces tienes como esa rabia, ganas de reivindicarte. Entonces, claro, como que estás construyendo sin una base sólida en ese sentido. Para nada. Yo sé que ha habido un proceso al final en el que yo, mira, yo sé que es cierto que es algo que la gente me ve, y sobre todo ahora en TikTok, porque yo veo a mucha gente, y me ven como que hablo con mucha energía, mucha pasión. Yo soy una persona que lo que quiero es que la gente no viva lo que yo he vivido y que si están viviendo lo que yo viví, salgan de ahí. Y por eso comunico con tanto, bueno, primero porque soy como soy, porque soy muy pasional, pero porque no quiero que pasen por eso, porque entiendan que se puede salir de ahí. Pero yo es algo que he superado. Es cierto que, por ejemplo, este último año para mí ha sido un año de muchos cambios y de mucho dejar atrás, porque al final la vida es así. Yo creo que todo el mundo tenemos siempre heriditas, que tenemos que ir curando poco a poco, pero yo no tengo nada de rabia. Es más, yo no guardo rencor a nadie. Les agradezco. A todas las personas, porque hay gente que me ha hecho mucho daño, que me hicieron la mierda que me hicieron, yo se lo agradezco. Y lo agradezco de corazón. La gente no se lo cree, porque dicen, no, es imposible. Yo les agradezco, porque ahora mismo la versión que soy es que, y por qué lo puede contar. No tiene nada que ver. Y yo creo también que tiene mucho que ver el sentido de que tenemos casos personales, conocemos casos que es que por mucho que les digas, no cambian. Y dices, vamos a ver, tu vida es un desastre. No tienes, literalmente que no hay por dónde cogerla. Que dices, no es que sea un fracaso. Es que el fracaso, la definición de fracaso eres tú. Me explico. Y ves que no cambian, y no cambian, y no cambian. Y yo creo que al final también esa forma de comunicar, yo también cuando comunico, no tanto en los vídeos, porque soy mucho menos pasional, soy más tranquilo y tal, pero yo cuando hablo con gente con la que tengo confianza lo digo igual. Pero es más por el, cambia ya, tío, no te das cuenta de que tienes que mover el culo ya, por favor. Pero tú piensas que tenemos por así decirlo aún lastres, como que piensas que no seguimos... Yo creo que, ¿cómo decirlo? A raíz quizás de esos problemas en el pasado, ¿cómo decirlo, tío? Es que es difícil explicar lo que quiero transmitir. Como que quizás tienes una necesidad de mostrar valía. Porque tú te has sentido como ninguneado desde el pasado. Y ahora tienes una necesidad de buscar viralidad, de ser como respetado, tener un estatus. Entonces creo que sería más sano que lo buscases desde una base saneada. De quitar ese rencor, quitar esa rabia que puedas tener por esos problemas del pasado. Y una vez que has eliminado eso, empiezas con tu camino, empiezas con esa construcción. Pero es como, te veo como una persona despechada. Como una persona que ha roto una relación y se va con otra persona, no le gusta, pero es por despecho. ¿Sabes? Como que veo que una persona que busca construir algo o alcanzar un yo ideal, en base a toda esa rabia. Pero es que yo el problema que veo ahí, yo no creo que sea así. Es decir, al final no lo sé, porque al final la imagen puede ser... Yo no sé la imagen que doy, pero sé lo que siento conmigo. Yo, ya te he dicho, no guardo ningún rencor. Hace cinco años, o seis años, podría guardarlo. Pero hoy en día no guardo ningún rencor a nadie. Y lo único que pretendo y lo único que quiero es con mi mierda, con lo que soy, inspirar a la gente. Yo no pretendo, y sé que es cierto que durante mucho tiempo, y esto lo he dicho en mi propio canal, he querido demostrar a la gente que era capaz, he querido... Es más, yo es que lo digo así, yo a mis padres he querido demostrar que era capaz de sacarme dos carreras. Yo quería demostrar a mis exparejas que era la puta hostia, de que era de X forma, de que era bueno. E intentaba complacerles a ellos en vez de complacerme a mí. Y, por ejemplo, mucho también con el tema de la química. Yo intentaba complacer al mundo de, no, es que tienes que ser natural. No, es que no me gusta ser natural. Es que yo no quiero ser natural. No quiero tener un cuerpo natural. Nunca lo he querido. El problema es que intentaba demostrar al mundo que... No sé cómo decirlo. Como demostrar al mundo que era lo que ellos querían que fuera, en vez de ser yo lo que yo quería ser. Y gracias a YouTube, y gracias a las redes sociales, y gracias a mis seguidores, y a los haters también, he conseguido dejar todo eso atrás. Y por eso ahora mismo me siento tan desapegado de la opinión de otros, que evidentemente a todo el mundo le afecta. Eso es innegable. Pero yo, la evolución que he tenido gracias a las redes, es algo que, vamos, no puedo agradecerlo a nadie. Es que es increíble. Y lo que te digo, haberlo vivido con porres, él lo puede contar. Porque yo a veces sí que es cierto que una misma persona no es objetiva, ¿no? De su cambio. Pero es que por él lo ha podido vivir conmigo. Como el lastre, porque yo, es verdad, yo venía muy lastrado. Y a mí me lo han dicho personas a las que yo he querido mucho, chicas a las que yo he querido mucho. Lo que digo es que tú tienes mucho lastre. Y es verdad, yo tenía mucho lastre. Yo tenía mucho miedo al abandono. Yo tenía muchos miedos, ¿no? Y muchas mierdas. Pero yo no creo que haya construido... Es más, yo pienso que se construye desde algo roto. Y yo estaba rotísimo. Y a partir de ahí construí. Claro, pero tú antes de construir de algo roto, limpias los desechos. Que es algo que voy. Limpias los desechos y luego construyes. Funde. Entonces, ¿cuál es tu planteamiento? ¿Cómo hubieras enfocado tú en mi vida, por así decirlo? Hombre, pues, sabes, yo no soy un psicólogo. Y no quiero tirar un triple. Pero obviamente, si tú crees que, por ejemplo, tienes traumas en el pasado. O tienes cosas que te han repercutido. Pues, hombre, empezar quizás con una terapia psicológica. Es que yo era psicólogo y el psicólogo no vale, voy a decirlo para mi caso, para una puta mierda. A mí me han medicado para la depresión, para la ansiedad. Me medicaron para, bueno, para el nerviosismo, para todas las mierdas. No me ha valido de nada. A mí me ha valido el gimnasio. A mí me ha valido entenderme yo. A mí me ha valido leer filosofía, llorar y sufrir. Eso es lo que me ha valido a mí. ¿Probaste varios psicólogos? Sí, sí. Yo he ido a tres psicólogos. He ido a dos psiquiatras distintos. Y yo no he acabado más desencadenados. Bueno, los psiquiatras tengo una opinión nefasta. Es que el psiquiatra es el que te mete enseguida a la pastilla, ¿no? Y eso yo no estoy nada... Asqueroso. Eso es lo peor que alguien me puede hacer. A la primera... Fue vergonzoso. Yo una vez... Pero qué esperanza de vida es vivir drogado, tío. Es como... Tiene que ser un caso demasiado... Demasiado claro para que te metas tanta pastilla, tío. Pero en casos de depresión o casos que se puedan tratar de otra manera, meter pastilla... Yo soy un poco antifármacos también. Yo también. Yo en ese sentido absolutamente. Es algo que quieren sedar al mundo. La depresión es una cosa que existe, pero es algo que está hiper sobrediagnosticado. Hay mucha gente que dice tener depresión que no la tiene. A mí me metieron pastillas así. Me metieron pastillas así. Atuvo y dije, yo no voy a vivir así. Que ahora la gente tiene dos meses de mala racha y se piensa que está en una depresión. Y es como, Toño, anda que no tendrás tiempo para tener malas rachas en tu vida. Y además te lo justifican. Te dicen, no, no, es que yo llevo en depresión y está clarísimo y necesito medicación tú. El problema es que se identifican con ello. Cuando te identificas con un problema es como que necesitas tenerlo. O que igual no estás en un momento de plenitud en tu vida. Que a lo mejor has tenido épocas más felices y comparas esa felicidad que ya no tienes con la que tenías. Y te da la sensación de que estás en la mierda. Pero eso tampoco es depresión. Simplemente es una época menos feliz y ya, ¿no? Totalmente. Vale, otra cosita, tío, que me resulta curioso. El tema de la posesión en los vídeos. ¿Por qué participa tan poco, Porres? Por lo que te he explicado antes. Yo soy una persona... A ver, esto lo hemos hablado nosotros mil veces. Yo es que si alguien tiene algo que decir, yo no tengo problema en dejar hablar. Es así, sin más. No es porque haya un acuerdo, no sé, que hay gente que dice... Un poco dictador, ¿eh? Sí, no, hay gente que en vídeos nos lo ha dicho. Es que, ¿qué pasa? ¿Le dices que no hablo? No, 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 no. Es porque yo, si... Además, Rodrigo es una persona que puede hablar seis horas seguidas sin ningún problema. Hay vídeos que te los ha hecho él, ¿eh? Prácticamente, ¿eh? Hay vídeos que tú has puntualizado, has matizado, has puesto ahí un pum pum, un granito de arena. Pero el cabrón se ha metido el 80 porque parecía Guardiola ahí con el Barça ahí. Con el balón ahí, el tiki-taka, totalmente. Sí, sí, a ver, además también hay que entender que tenemos casi el mismo conocimiento en los áreas en los que tratamos. Tenemos prácticamente el mismo conocimiento. Entonces, muchas veces, pues es lo mismo. No vamos a estar redundando todo el rato lo mismo, ¿no? Es que yo pienso, y al final es algo que también te das cuenta, yo entiendo, ¿no? Que pongan esos comentarios. Y a veces que me molestan, no cabe duda. Porque no me gusta, yo no quiero ser el chupón, por así decirlo. Y al final el canal es 50-50 en ese sentido, ¿no? Pero es que al final es como cuando tú ves un partido de fútbol, al final hay un comentarista que hace cierto tipo de comentarios y tal. Es algo que sale genuino, es algo que no sale natural. Y es algo que yo no esfuerzo el hablar más o porres hablar menos. Yo soy una persona que es verdad, que soy más creativa, que a lo mejor hablando me pongo a decir barbaridades y se me van todo por las nubes. Pero es que me sale así. Y a porres algo que, pum, dice cuatro cosas súper perfectas, accurate la hostia y ya está. Y es algo natural. Yo no le digo, vamos, nunca, es que nunca hemos acordado nada. No, 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 literalmente. Y si yo el día en el que me haga un canal personal van a ver que los vídeos van a ser de cinco minutos. No van a ser 20 minutos explicándote, no, no. Va a ir al grano. Él es un hombre de pocas palabras. Y él es un hombre de muchas palabras. Entonces, claro, se ha juntado el amigo con la hagas de comer. Y a ti te han dicho, yo te lo digo, soy sincero, tío. Y hay veces que lo he pensado. Digo, tío, a mí me da la impresión de que llevabas estimulantes, pero de drogas recreativas, tío. Pero ¿cómo tienes tanta estimulación? No lo logro comprender, ¿eh? Yo soy hiperactivo y a mí me apasiona, o sea, el fitness me puede gustar, las mujeres me pueden gustar. A mí lo que más me gusta en el mundo es comunicar, tío. Siento una pasión, y no me había dado cuenta hasta hace dos años. Siento una pasión de la hostia. Y me pones la cámara y que me des un tema que me guste, yo soy un apasionado. Igual que debatiendo, tío. O sea, la gente, yo vivo cada puta mierda como si, yo qué sé, como si fuera la última. Y en todo, soy muy pasional. Entonces, me pongo a hablar y, pero hay días que ni café llevo, tío. No, no, porque es que literalmente es que... Tío, qué envidia me da a mí eso, porque es que me hago en la puta. Hay gente que necesita un monster, tres cazos de pre-entreno para levantarse de la cama, ¿no? Y este cabrón parece que... Pero te lo digo de verdad, no te lo tomes a mal, pero yo pensaba, rollo speed, rollo cocaína, tío. Digo, este yo qué sé, este le da igual la vida. No, si me ves a mí con eso... Tampoco te digo todos los vídeos, pero es que este se ríe, el cabrón. Pero en algún vídeo en concreto que te he visto con una marcha más, digo, ¿qué le pasa? Que está ahí, viene de un after ahora. A lo mejor ese día había metido café, pero... No, pero también piensa que tú, por ejemplo, en definición, tú te activas muchísimo más. A ver, cafés, es decir, hay vídeos en los que sí que a lo mejor me he metido así después de entrenar. Y llevaba un pre-entreno, pero cosas, drogas así, en mi mundo. Pero nunca, de verdad. Es que, de hecho, viendo entonces que te pasa eso, si tomases cocaína, hay que ingresar. No, 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 sería muy claro, sería muy claro. Yo creo que estaría así, eh, bandibuling. Sí, sí, pero ahorita. Vale, no hemos empezado con la primera pregunta, si quieres. Llevamos 20 minutos de entrevista, eh. Como un día, tenemos aquí palique para rato, eh. No tenéis prisa, ¿no? No, no, no. Chicos, no tengáis prisa. Vamos aquí, tomad un cafecito. Venga, primera pregunta, sobre el tema química. ¿Habéis glorificado un poco, no? El uso de la química siempre en vuestro canal. De hecho, sí. No, no he glorificado, no. Hombre, en el 90% de los... Hombre, si tú admiras al 90%, quiero decir, si tú admiras a todo personaje que utiliza química, le pones como un ejemplo a seguir. Igual, pero de manera colateral sí glorificas un poco el uso de sustancias, porque al final es como el camino a conseguir... Yo pienso, y en esto lo veo como al final los mandamientos que pone Dios, ¿no? Hay un ideal en la vida. En la vida tenemos que aspirar a un ideal y muchas veces es inalcanzable. Entonces, hasta la persona natural debería aspirar a un cuerpo con química, aunque sepa que es inalcanzable. Yo sé que es imposible, por ejemplo, no masturbarme, como puede pedirme Dios, o como puede pedir quien sea, ¿no? Al final hay ciertos ideales. La Biblia te dice que no puedes pecar de X forma. Y Dios sabe que esto es imposible y todo el mundo, todo humano, sabe que eso es imposible. Pero aspiramos a eso para alcanzar la mayor perfección posible. Lo que dicen, ¿no? Apúntala a las estrellas y dalas a la luna, algo así, ¿no? Y al final es eso. Yo no glorifico el uso de química. Lo que considero es que, primero, a mí los cuerpos naturales no me llaman la atención. A mí... Eso es un problema, ¿eh? No, no es ningún problema, yo creo. Yo creo que sí, tío. Yo creo que... Pero ¿te ha pasado por qué se acostumbra al ojo humano a cierta plenitud física, podríamos decir? ¿Te ha pasado siempre? Siempre. Es decir, yo nunca me he llamado la atención un cuerpucho. Pero tú eres consciente de que eso te ha pasado porque existen cuerpos con química. Por supuesto. Es que ese es el problema, tío. O sea, el problema es... El problema no es que te guste esos físicos. El problema es que no se valore, tío, lo que es natural. No, 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 no. Que no... Sí, pero que te parezca siempre insuficiente. Eso me parece... Porque al final tú vas a tener una dependencia siempre por la química. Porque nunca te vas a admitir entonces con ese cuerpo en tu versión natural. ¿Pero a quién admiras? ¿A Einstein o al mediocre profesor? ¿A quién admiras? ¿A Nietzsche o a un pensador random? Pero y discernir y saber valorar la belleza de un cuerpo natural. Y luego valorar la plenitud de un cuerpo majestuoso, lleno de... No, yo la sé valorar, pero no es para mí. Yo no quiero eso en mi cuerpo. Yo veo el David de Miguel Ángel, que es un cuerpo totalmente accesible de forma natural. Y digo, es precioso. Y veo a Adria Arlines, si es natural de verdad, y digo, es muy bonito. Pero me parece pequeño. Porque es una persona que no mide mucho, tiene un físico precioso, porque es simétrico como Jesús. Increíble, pero no es para mí. A mí me gustan físicos más grandes. Me gustan físicos más fuertes. Pero claro que lo admiro. Yo sí, igual que... Es lo mismo que decir, no, no. Si te gusta un cuerpo masculino, eres homosexual. Yo sé admirar la belleza masculina por lo que es y me atrae sexualmente la belleza femenina. Lo mismo, yo sé admirar la belleza natural por lo que es, pero yo quiero un físico cicladísimo. Pero es que además siempre ha sido así. O sea, me refiero, es que nosotros, cuando empezamos a entrenar, los físicos que había, Jeff Seid y tal, que en ese momento yo creo que, bueno, quitando algunos puntos y tal, podrían ser conseguibles de forma natural. Decía, sí, está guapísimo tal y cual, pero el que te impresionaba de verdad. Yo, por ejemplo, yo empecé viendo Tarraco. Y a mí Jeff Seid y todo eso me encantaba. Pero yo cuando decía, hostia, qué guapo era cuando veía a Tarraco levantar 300 kilos. Yo decía, hostia, un tío enorme. Así, digo, buah. Ah, pero al final te das cuenta de que eso son preferencias personales. Porque a mí, por ejemplo, eso no me llama nada la atención. Sí, pero me refiero, yo veo a un powerlifter natural y no... ¿Pero Tarraco qué? No, no, por el tamaño me refiero. No me estoy refiriendo a por lo que... Exclusiva, acabas de decir que Tarraco lleva gasolina super. No es que Tarraco haya consumido o no haya consumido, sino el tamaño de... Estoy hablando de que a mí lo que me impresiona no es lo que levante. A ver, ya lo digo, yo, yo. Si queréis, no pasa nada. Joder, un tío que se ve grande, que se ve grande. Y por ejemplo, yo lo que menos... Has especificado natural, como has puesto la etiqueta natural... Ah, pero he puesto un powerlifter natural por decir un tío que... Por descarte, claro, lo has dejado a huevo. Yo se me doy cuenta básicamente de que no es algo que haya visto forzado, sino simplemente yo, cuando veía superhéroes, Spiderman no me gustaba. Me gustaba Hulk, no me gustaba un flaquillo, me gustaba Arnold. Y siempre ha sido así, sin saber nada. Pero eso será vigorexia, seguramente. Pero coño, pero con 13 años vigorexia yo tendría. Es que a mí yo cuando era pequeño... Tampoco entrenaba. Y a mí me gustaban los... ¿Cómo se llaman? Los Madelman o otros unos... Action Man. Action Man, eso es. Los Action Man, que eran unos bichos así grandes y tal. Me gustaban ese tipo de físicos, tío. Vale, chicos, como podéis observar, tiene palique para rato, porque todavía no me han dejado soltar la pregunta siquiera. Era el enunciado, para ponerse un poco en contexto. Que bueno, que le habéis dado mucho protagonismo a personas que utilizan sustancia, a gente muy poca, a gente que no utiliza sustancia. Eso es cierto. El culturismo natural en vuestro canal brilla por su ausencia. Entonces esto a mí me deja un pequeño mensaje, sinceramente. Pero bueno. La pregunta. ¿Habéis dado el paso ya? Sí, por supuesto. Hombre, yo de ti no tenía dudas. No, no, sí, sí. Pero de ti sí tenía dudas. 103 kilos, 1,73. Sí. Ya me ves tú, que me refiero. Que sí, que estoy gordo, pero no estoy tan gordo. Bueno, sí, no somos naturales. Y la cuestión, porque la gente pregunta cuándo hemos dejado. Eso es algo que si en algún momento lo queremos decir, lo diremos en mi canal. Pero yo, para que la gente vea lo poco que me importa esa puta etiqueta de mierda. Nosotros, a ver, desde que empezamos a entrenar al primer año, somos unos frikis de toda la vida. Entonces nosotros leíamos mucho sobre nutrición y entrenamiento al principio. Pero nos pareció como un contenido que al final estaba muy capado. Y nos metimos ya al tema de la química, farmacología, endocrinología, cosas más complejas. Pero a formarnos. Sí, a formarnos y a estudiar. Y claro, te empiezas a indagar, empiezas a estudiar. Que sí, esto, que sí, lo otro. Pero nosotros, para que, digo, me podéis llamar no natural, desde los dos años y pico. Porque nosotros probamos el Clem, el Clem Buterol, para probarlo. Y que además será fake y toda la hostia. Bueno, eso es lo de menos. Pero es que a mí me suda, de verdad, me suda los huevos la etiqueta. Y lo hemos dicho siempre, me suda los huevos la etiqueta natural. Eso, lo único que entiendo que alguien se llame natural es cuando compite. Si no, es gente con complejos. Tanto unos como otros. A mí me da igual si me consideras ciclado o natural. Me da igual. Y lo hemos dicho siempre. Para nosotros, lo de ser natural o ciclado es algo que no queremos que nos identifiquen con complejos. Yo no estoy de acuerdo. No creo que sea en complejo. Yo creo que hay una diferencia tan abismal que al final estás tirando el trabajo. O sea, si tú les metes en el mismo saco, es normal que a la gente que sea natural le guste especificar que es natural. ¿Por qué? ¿Por qué sabes que es peor? Porque es que estás compitiendo en una desventaja brutal. ¿Pero por qué sabes que es peor? ¿Cómo? Físicamente eres... ¿Por qué? ¿Te consideras peor físicamente? Porque no es justo juzgarles con el mismo rasero cuando uno va en la carrera con una moto y otro en una bicicleta. No es justo. Entonces, es normal que vaya en bicicleta, especifique que otro lleva un motor. ¿Pero quién juzga a quién? Digo en ciertos contextos. Me parece adecuado matizarlo porque, coño, no es lo mismo. El otro es un multiplicador. Entonces, obviamente, no es lo mismo. Que vaya un tío natural y le comparen con una persona que utiliza. Imagínate, una persona que no sepa nada, debe a dos personas, uno natural y otro lo utiliza y le compare. Diga, oye, vais entrenando al mismo tiempo porque tú no estás como él. Oye, nomás que le nazca y le diga, perdona, pero es que él utiliza y yo, no. Porque si no te sientes insultado, ¿no? Si te están diciendo, no te pareces a él y llevas el mismo tiempo entrenando. Sí, claro, pero es que en redes sociales no pasa eso. Entonces, en estos contextos yo no creo que sea ningún tipo de complejo. Simplemente sea de que hay una diferencia abismal y en algunos contextos hay que matizarlo. Sí, el problema está en que la mayoría de gente que va insultando, ¿no? Chuzado, que si no sé quién es cuál. Vamos a ver, seguramente la mayoría de personas que tú admiras naturales no podrías acceder a su físico de ninguna forma. Entonces, ¿qué más da realmente? Es decir, una persona, por ejemplo, vamos a ponernos que, lo que digo, que Adri Airlines es completamente natural. El 99,99% de la población no va a acceder a ese físico. Y algunos de ellos, ni ciclando, se van a acceder a ese físico. Entonces, la diferencia no está en si usas o no. Es cómo respondes a las cosas. Es absolutamente todo. Al final, el cuerpo, está claro que un cuerpo con química es un cuerpo que generalmente va a ser mejor. Pero, ¿por qué tanto? Ay, no, es que yo soy natural, yo soy... ¿Por qué? Es que me da igual. Tío, tienes un físico bonito, no lo tienes bonito, es una puta mierda. Es que usas o no, me da igual. El problema es que se ha creado, por culpa de gente como Roberto Amorosi, una guerra asquerosa entre naturales y chuzados. Y eso es lo que me da por culo. Por eso yo no quiero entrar en esa guerra tan absurda. Ni él ni yo. Es que es el tema. Es simplemente que quieres considerarme ciclado desde que empecé a entrenar. Perfecto. Que sigues pensando que tengo un cuerpo de mierda y me quieres llamar natural. Perfecto. Yo lo que sí que he notado es que con el tema de natural, en algunos casos muy radicales, es como el caso de la virginidad. Que se le da como, ¿sabes? Como soy natural. En plan, me pongo la etiqueta como si fuera una divinidad, como si fuera algo, no sé cómo decirlo, pulcro, como si fuera algo puro. Como si... ¿Vale? Entonces, automáticamente el mensaje que te deja es que las otras personas son como si fuera una subespecie, que tienen que ser desterrados, como que son apestosos, y eso yo lo veo mal. Quiero decir, yo en algunos contextos, como he dicho antes, veo bien que se señale, porque la diferencia es abismal, y el otro está en... Pues está en desventaja, pero tampoco sentirte con ningún tipo de aura. Al igual de coño, a mí no me gustan las operaciones, pero tampoco voy a tratar de menos a una persona que esté operada, porque no sé los motivos que le ha llevado a eso. Entonces, yo soy pro no operaciones, pero no voy a ponerme nunca en ningún tipo de escalón superior en ese sentido. Entonces, con los naturales sí que he visto a veces eso, esa sensación de pureza. Sí, sí, pero eso lo ha promovido Escuela de Culturismo Natural y Roberto Amorosi, haciendo comentarios repulsivos y tratándolos como parias sociales a la gente que usa. Y eso es algo que debería estar criticado por naturales y por ciclados, y ese hombre tendría que estar fuera de las redes. Pero por las formas. A mí Roberto Amorosi me parece, como digo, estoy seguro de que es natural, es más, yo pondría la mano en el fuego de las pocas personas por las que pondría la mano en el fuego, es por Roberto Amorosi, pero Roberto Amorosi me parece, como humano, deplorable. Cuestionable. Vosotros no sabéis que llevaba un tiempo que dije que ya no iba a hablar más de él en mi canal, ¿no? Gracias, gracias por resucitarlo. No, no pasó nada. Pero después de la última respuesta que le hice, dije, no voy a hablar más de ellos, porque siempre estábamos igual, tío. Entonces, pero no, no, no te preocupes, ya ha abierto la vida ya, soltad lo que queráis. ¿Te noto cierta inquina? O sea, incluso más inquina que la que me pudiste tener a mí por aquel vídeo tan visceral, ¿te noto más inquina con él? Bueno, sí, no, porque es que yo, lo que te digo, yo creo que tú no tienes ningún tipo, tú no tenías maldad, fue al final un ataque que te pudiste tomar a lo personal, en el sentido de que al final yo estoy atacando tus argumentos. Lo de Roberto Amorosi es un macronegocio de la hostia que está denigrando a muchas personas. Y yo te repito, no quiero involucrarte a ti en ninguna de nuestras opiniones. Por eso, yo lo que digo es que Roberto Amorosi, como competidor, podrá ser lo que sea. Como persona, deja mucho que desear. Y repito, porque califica a unas personas de X forma, les está tratando de parias, les está intentando, como digo, tirar. Y eso me parece asqueroso, sencillamente. No, no te preocupes. Porque además, ¿cómo os llamo? Ah, bueno, Xito y Cerdito. Eso fue... Además, gratuito, eh, gratuito completamente. De una inmadurez que digo, tío, que tienes canas en los huevos, Machi. Dos chavales de 20 años que han hecho un vídeo en el que ni siquiera te han mencionado un momento de 30 segundos. Les subes a Stories sin mencionarnos cuando éramos aún menos de lo que somos ahora. Riéndote de nosotros y burlándote de nosotros. Además, a Porres llamándole Cerdito. Porque sí que es cierto que tiene cara de cerdo. Yo os he dicho que la verdad. La forma tiene... Tiene cara de cerdo con la nariz y todo. Tú pones el emoji aquí y vas a ver. No es la verdad, pero me pareció algo tan inmaduro. Pero yo que te digo, a nivel, lo que digo, competidor genial, a nivel marketing es una puta estrella. Joder, ni tanto. Pero ha creado una guerra que me parece algo que debe estar, como digo, que debe ser atacado. No él personalmente, sino que lo que está haciendo debe ser, pues bueno, de alguna forma, no sé. Yo creo que ha llegado un momento en el que lo de la frase del fin justifica a los medios. Entonces, como que ha llegado un punto en el que su fin, como supuestamente es, pues bueno, podríamos decir, el sacar una alternativa, bueno, como lo vende él, ha llegado un momento en el que justifica absolutamente todo y yo creo que se ha ido de madre, ¿no? Sí, y además el debate ya no se ha... O sea, antes el debate era ese. El fin justifica a los medios, es decir, todo lo que estás haciendo merece la pena para lo que quieres defender. Pero ahora mismo es que ya no se debate eso. O sea, es que lo que es... Aparte que su fin es económico. Es que aunque lo intente vender de otra manera, su fin es económico. Le suda los huevos quien use, quien se muera y quien no. Lo que quiere es llenar sus bolsillos y los de su organización. Sí, sí, pero totalmente. Y eso es incuestionable y él no puede de ninguna forma rebatirlo. ¿Papá que es un experto orador? Absoluto. Hombre, no, no. Marketing es un crack. Marketing sí, pero como orador es nefasto. Es muy mal comunicador. Pero el problema es que... Sí, yo creo que es un populista. Y al final un populista es una persona que lo que ha hecho ha sido coger a un grupo de personas que tenían ya un cierto odio o un cierto rechazo, seguramente complejos por su mierda de físico. Les ha cogido y les ha enfrentado a personas que por usar química o por lo que sea tienen mejor físico que ellos. Y han dicho, vamos a crear esto. Pero eso no está bien, Rodri. Por su mierda de físico, no. Porque eso... No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. ¿Y lo que pienso yo? No, hay gente con buen nivel. Que piense como Roberto Amorosi y que criminalice como Roberto Amorosi, lo dudo. Hay gente con buen nivel dentro de ese grupito, como para decir que tienen mierda de físico. Y aunque tenga un físico poco avanzado, está mal que digas mierda de físico. No, no está mal. Repito, yo repito. Él y su grupo de élite pueden tener un físico increíble. Adri Arlines, no sé si compiten en eso, Iniesta. Son físicos increíbles. Yo lo que hablo es la gente que realmente le está dando el dinero, que son sus clientes. La gente que tiene un rencor y un odio absurdo a la gente con química. ¿Tú lees comentarios de esta gente? Yo tengo que respetar a personas que están insultando a un colectivo. Yo ofrezco reciprocidad. Tú me tratas bien, yo te trato bien. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú tienes un discurso tan radical, le llegas a un target de personas súper radicales. Pero encima esas personas, aparte de ser radicales, son personas que están en el anonimato. Entonces tienes ahí como una especie de, vamos, de fórmula explosiva, ¿no? Y sale en los comentarios que sale. Pero ¿tú crees que alguien con buen físico y que está contento con su físico y con su vida tiene odio a una persona por usar química que no le influye en nada, tío? No lo creo. Vamos, es que no me entra en la cabeza. Igual sí, pero igual soy tonto, pero no lo sé. Y por eso mismo también, sí, hay gente de nivel que defiende todas sus ideas, pero al final está metido. Y de las... Me refiero de una forma o de otra. Y las formas que lo defienden no son las de Roberto Amoros. No, no son las mismas tampoco. O sea, pueden dar mensajes muy duros, pero ni de la misma forma, ni parecido, ni parecido. Por lo menos yo no los he escuchado, vaya. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo lleváis usando andrógenos? Eso no... Hemos hecho la mayor parte del tiempo naturales. Andrógenos, lo que te digo... No los... ¿Cuánto? Dos años, año y medio. Más o menos. Pero lo que te digo, nosotros vamos a... Eso es un vídeo que haremos a futuros. Porque, como te digo, nosotros cuando hemos dejado claro que estamos usando es ahora. Porque, repito, creo que la gente sigue sin tener la madurez para... Bueno, y lo puedes ver por algunos comentarios. Sí, totalmente. Y en tu caso, Rodri, ya se nota mucho. Ahora, ahora, me refiero... Ahora es cuando se nota que realmente estoy usando bien. Yo te lo detecté casi... Yo te lo detecté muy rápido, ¿eh? No sé si tendré afilado el ojo clínico. Yo te lo detecté... Yo sí, tío. No, no sé. Nosotros al final nunca... A ver, lo hemos dicho siempre. Nosotros cuando... Nosotros nunca hemos dicho que somos naturales. Y eso es lo que queremos mantener siempre. Nosotros nunca hemos dicho que somos naturales. Porque nos da igual esa etiqueta. Cuando empezamos a usar o cuando no. Es algo que al final fue una parte de nuestra privacidad. Y que ahora mismo sí que queremos ya... Porque es algo que, repito... Nosotros lo habíamos estado no ocultando. Habíamos estado, como digo... Ignorándolo más bien. Sí, no siendo al final 100% transparentes, como vamos a hacerlo ahora. Sencillamente por eso. Por peticiones. No, es que hay que ser natural. No, tío. Es que quiero vivir mi vida. Hombre, pero ¿será contradictorio en vuestro caso que no ser transparentes? Cuando siempre habéis abogado por esa libertad máxima. No, pero es que... No, pero vamos... A ver, una cosa es no mentira y otra cosa es ser full transparente. Claro. Yo no tengo por qué contar ni si me meto ni cuánto me meto. Lo que no puedo decir es soy natural. Porque no lo soy. Pero lo que no tengo que contar es si me meto o no. ¿Por qué tengo que contar eso? No, obligación no. Pero no es un poco contradictorio quizás con el contenido. Con ese mensaje que queréis mandar. Yo creo que no. Pero porque el tema... Porque también lo hemos comentado muchas veces. Es que está comuniando es la estadounidense. Es que si estuviéramos en Estados Unidos, desde el primer día dices todo miligramo por miligramo. No tienes ningún problema. Pero es que está comuniando es esa. Hay muchas veces. Siempre habéis pensado que vamos con mucho retraso comparado con los yankees, ¿no? A ver... Pensamos, no. Es que es un hecho. O sea, a ver... Y no solo en el ámbito fitness. Es que es en todo. En España es como que vamos entre 5 y 10 años más tarde que lo que pasa en Estados Unidos. Llegará todo, pero daré tiempo. Pero a su vez hay países que también van más con atraso que nosotros. O sea, que al final va un poco también por... También por dinero. Por renta per cápita también. Se nota mucho eso en los países. Y, por ejemplo, tema de tu definición. ¿Tú has recibido mucho hate por el tema de...? A ver, es que depende de cómo te tomes el hate. Por comentarios, sí. Pero porque me importen, no. No sé si me explico. Es decir, comentarios, sí. Hay un montón de gente. Bueno, te podría decir que casi, casi no hay un día en el que alguien no lo mencione. ¿Vale? Que de una forma o de otra que lo mencionen. Pero es que importarme... Es que no me importa. Pero ¿no se han planteado que quizás tú nunca quieras estar definido? Eso es lo primero. Sí, que a lo mejor dentro de tu canon ideal, tu yo ideal sea una persona, pues como tú has señalado, por ejemplo, Tarraco, te encantaba. Un perfil así, físico. Eso es lo primero. Que eso es lo que me parece en plan... Yo nunca he dicho que quieras ser aquí un fucking aesthetic increíble de abdominales rajados todo el año. Es que no lo he dicho. Una vez dije que en una definición concreta tenía un objetivo concreto y ya está. Pero era un objetivo concreto. Yo a la larga no voy a estar con abdominales todo el año. Eso lo sé. Primero por mi genética. Que me vamos... Si yo quiero estar con abdominales todo el año voy a tener que estar sufriendo como un gorrino todo el año para poder mantenerlo. Y no es plan de no tener vida por tener dos abdominales. Eso es lo primero. Y lo segundo es que... Bueno, vale. De hecho, yo lo he dicho. Yo esta definición voy a intentar hacerla lo más seria posible. Y si no lo consigo, pues igual me planteo otras cosas. Y ya está. Y no pasa nada. Yo creo que lo que acabas de decir es buena decisión. Como potenciar tus virtudes. Si tu virtud está en ser grande, en el tamaño, en términos absolutos. Y por ejemplo tienes ese handicap para la definición. Pues está bien que te centres en... Porque es lo que dices tú. No te compensa. Para intentar estar definido vas a estar súper sacrificado. Si es que ese es el tema. Rodrigo lo puedo decir. Yo en Granada llego un momento en el que la cabeza es que no funcionaba. Ya. Por la dieta. No solo por la dieta. Sino por la dieta. Por las cagadas en la dieta. Porque la gente se piensa que si yo, por ejemplo, me como una hamburguesa cuando no toca. A mí me da igual. No, no me da igual. El primero que dice eres un inútil que no sé hacer la dieta soy yo. Me explico. Porque es lo normal. Porque si yo digo que voy a definir. El primero que se tiene que responsabilizar soy yo. Como es obvio. Pero concho. No sé. Es que también la gente es un poco pesada. Pero ya está. Y nunca habéis pensado en dejarlo claro. Y decir, pues mira, que Porres no quiere definir. No, porque sí que quiere definir. Pero al punto, el problema de la gente es que tiene lo que he dicho. Que siempre quieren hacer, que siempre quieren que se haga lo que ellos digan. Sí. Y al ritmo que ellos digan. Diez años definiendo, no sé qué, no sé cuál, tío. Que la gente tiene un ritmo. Que tú adquieres las cosas como las... Pero te dicen eso, que llevas diez años definiendo. Sí, sí, sí. Pero eso es mentira. Es una absurdez total. Yo he hecho igual diez volúmenes ya. Por ejemplo, a día de hoy, ¿en qué fase estás? Ahora mismo estoy definiendo, pero... Ahora la gente aprovechará para decir... No, pero no tengo ningún problema. En plan, yo estoy definiendo, pero es que en la definición también se piensa que en dos meses tienes que estar con abdominales. No. No funciona así. Tienes que hacer bien. Es que es esa. Hay que entender que yo tengo bastante grasa. Es que yo no tengo dos kilos de grasa. No soy un competidor profesional que en dos semanas de dieta se raja. Es que no es el caso. ¿Que puedo tener masa muscular? Sí. Pero eso no significa que la grasa se vaya a ir por arte de magia. Yo voy a romper una lanza a su favor, chicos. Y en persona está como un tanque. Está muy fuerte. Es muy ancho. Cosa que hemos dicho. Hemos dicho siempre. Que todo el mundo que me ve dice... Hostia, está más grande de lo que parece. Sí, sí, sí. Sí, porque al final hay gente que ha simplificado y te habrá llamado gordo. A seca. Sí, sí, sí. Hay gente que me dice que ni entreno. Literalmente. Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que se nota, joder. Para ti. Sí, pero si al final esa gente... A ver, si alguien te dice que no entrenas... Te lo está diciendo por pegar las pelotas. Porque es algo obvio. Es lo mismo que... Yo qué sé. Es que no sé quién es natural. Vamos a ver. Hay cosas que se notan. Si no entrenas, se nota. Si entrenas, se nota. Es decir, los trapecios que tengo yo, por ejemplo, sí que tengo muy buena forma de trapecio de genética. Pero los trapecios que tengo yo, no los tiene alguien que no hace nada de ejercicio. Es que no los tiene. Lo mismo con los hombros, los brazos. O sea, se ve perfectamente que es una persona con una buena base muscular y pasada de grasa. Ya está. Pero se ve que hay una base muscular debajo de esa grasa. Se nota. Quiere decir, se nota. Lo ves en las formas. Quiere decir, una persona que es solo grasa, se nota enseguida en las formas. El brazo, la espalda, muchas cosas. La amplitud. Porque al final el que está gordo, gordo, la tiene muy localizada. Tú eres ancho de espaldas. Eso se nota, coño. Pero es que la gente también es muy injusta en redes, ¿eh? Sí, no. A mí comporre es algo que me toca. Me llega a tocar mucho los cojones, la verdad. Ya lo he dicho. A mí siempre me jode más lo que le dicen a él que lo que me dicen a mí. Lo he dicho muchas veces. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Y, pues no sé. Es que en este tema me gusta meterme, por lo que te digo. Porque es que la gente no sabe las dificultades que hay tanto mentales como físicas de una persona. Ya. Y ellos ven un vídeo y ya se creen quién para juzgar a la persona. Y no saben ni qué está pasando emocionalmente ni las dificultades que tiene con la comida ni nada. Entonces, es muy fácil señalar con el dedo mueve el culo, tío. Crea contenido tú o adelgaza tú. Y cuando tengas eso, habla. Y luego al final es lo que decimos, ¿no? Que al final sí que es cierto que estás expuesto en redes y es la verdad. Claro. Pero hasta un punto, tío. El problema es que la gente no tiene ni tacto ni neuronas. Y el mayor problema es lo que decía Mike Ta, eso no he dicho más vídeos. Que las redes sociales han dado la posibilidad del anonimato y que no te partan la cara por decir tonterías. Porque yo sé que, bueno, no lo sé. Es obvio que la gente no diría tantas tonterías si hubiera un DNI ahí o una fotito tuya. Y comporre es algo que a mí me duele de verdad lo que le dicen. Pero bueno. Bueno, a día de hoy, ¿cómo está ese tema? Ya la gente se ha calmado, no estáis en un momento malo. Es que me da igual. Sí. Es que no le presto ningún tipo de atención. O sea, de verdad, en este sentido, sí que es cierto que al principio, pues obviamente estás empezando en redes sociales, pues todo te importa más, ¿no? Ya. Pero es que desde hace igual 3-4 años es que me da completamente igual. Sí, al final cuando se repite el mismo mensaje tantas veces es como el cuerpo se tiene que adaptar y al final es como, pues ya, bueno. En plan, sé más original, dime otra cosa, ¿no? En plan de... Exacto, ahí está. A mí me hizo mucha gracia un tío que me dijo es que eres una foca malaya y ahora yo lo he cogido como propio. Yo digo, es una foca malaya. Hay suscriptores que me hablen por Instagram saben que yo lo digo mucho. Lo digo muchísimo. Una foca malaya. No pasa nada. Pero esa originalidad, por lo menos, tío, ya que hatea... Lo agradece. Dice, ya que te vas a meter conmigo, ponle creatividad, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Bien, pasamos al segundo tema. Yados Fitness. ¿Qué os ha pasado con él? A ver, contadme. No, 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 no. Yo te lo voy a decir claro, macho. Yo, Yados Fitness, y lo digo sin ningún complejo, Yados Fitness es una persona a la que admiro increíblemente. Hemos tenido más trato con su padre que con él. Su padre es una puta máquina. Es un tío genuino, un tío real, un tío con el que se puede tratar muy bien. También un hombre que se ve que sabe de negocios y que sabe de ventas. Sí. No ha pasado nada con Yados. La marca de Yados, de verdad, nosotros hemos estado con tres marcas, My Protein Million y ahora estamos con Procis. Nada que quejarnos de ella. Nosotros estuvimos con la marca de Yados, y lo diré siempre por la calidad de sus productos, es muy buena calidad, sabe muy bien y son premium, y nos hemos ido en gran medida por intereses económicos, porque nosotros obviamente también tenemos que progresar económicamente. Con Yados no hemos tenido ningún problema, nunca, y es una persona a la que seguimos admirando. Es cierto que cada uno tiene su forma de ver las cosas. Hay cosas de la filosofía de vida de Yados, que obviamente, es lógico, no compartimos, pero de verdad, o sea, Mercero, nunca hemos tenido un trato de hablar con él a diario, nunca hemos hecho eso. Tuvimos la suerte que le agradeceremos siempre por haber tenido el placer de conocerle y porque nos concedió una entrevista a nosotros, y es alguna persona a la que, como digo, creo que también hay que saber valorar las cosas en la vida y agradecer a nosotros a Yados que nos dieron la oportunidad de entrevistarle. Fue increíble, tanto para crecimiento en YouTube como para conocerle a él como persona. Y lo hemos hablado muchas veces. Nosotros el día que fuimos a ver a Yados, para nosotros fue un boost de energía sin precedentes. Sí, totalmente. Además de que ibas un poco como para ti era Dios. En ese momento era, Dios mío, ya dos filmes. Era el lifestyle estético en la comunidad hispana. Totalmente fue como un, Dios mío, nos ha concedido la entrevista. Pero sí que da la impresión de que le tenéis quizás más en el pasado como en un pedestal y con el tiempo habéis ido como cambiando un poco la visión que teníais sobre él. Pero también por el contenido y todo. Yo creo que es como todo. Yo creo que al final, y esto también me ha pasado con Cid, y me ha pasado con todos, tú al final cuando estás empezando buscas una luz distinta que te ilumine a ti. Porque no tienes tu propia luz. El problema es que nosotros hemos ido creando nuestra propia luz. Antes buscabas esa inspiración quizás en Cid, Jeff Seid, Yados en nuestro caso. Y ahora nosotros somos nuestra propia luz. Hemos llegado a ese punto de madurez en el que yo me motivo a mí mismo y Porres me motiva a mí y yo a Porres y viceversa. Y ha llegado a ese punto. Pero a Yados le seguimos teniendo como un mentor en el sentido de que hemos aprendido de él en algún sentido. Como una persona que nos ha dado, nos ha vendido algunas oportunidades. Estamos hiperagradecidos con él. Y no tenemos, de verdad, o sea, no es por chuparle la polla, que tú ya sabes que nos has criticado por chuparle la polla, cabrón. Pero a Yados a nosotros, de verdad, le tenemos en un pedestal que evidentemente, yo repito, el estilo de vida que tiene, aunque hay cosas que me gustaría, hay muchas otras que no. Yo soy una persona con valores mucho más tradicionales que los que tiene él. Pero eso no quita que yo no le admire en otras cosas. Yo quiero dinero, yo quiero una mujer preciosa, quiero coches, eso lo quiero también. Y Yados a mí me ha servido de inspiración, pero repito, es que ha sido esa luz que necesitábamos hasta que nosotros hemos creado nuestra propia luz. Ahora somos luciérnagas y antes estábamos buscando como si fuéramos una mosca o un mosquito, la luz del foco. Y ahora nosotros creamos nuestra propia luz. Yo creo que ha sido eso, sencillamente. En el momento, además, es que era, literalmente, lo hemos hablado mil veces también, en el momento, era la única persona de la comunidad hispana que decíamos, me motiva, de verdad me inspira a hacer algo. Pero es que ahora mismo, es que, lo ha dicho Rodrigo perfecto, nosotros ahora mismo no miramos contenido para decir, voy a motivarme, no, es que a mí lo que me motiva es seguir mejorando yo. Pero eso, es parte también de madurez. sí, sí, Por eso, a medida que vas cumpliendo años, como que ya no idealizas tanto a las personas. A ver, idealizado tampoco, porque siempre hemos sabido decir, en plan, qué cosas nos gustan y no nos gustan de él. Pero al final, bueno, tienes, sí. Bueno, yo creo que sí que llegó, yo creo que sí que llegó un punto en el que teníais idealizado y no erais capaces de ver muchas cosas que obviamente, callados igual que todos, tiene cosas malas. Hombre, hombre, claro. Pero es que en aquel momento no daba la impresión de que fueseis capaces de discernir esas cosas negativas. Yo os veía demasiado cegados. Pero es que no las hemos comentado nunca. O sea, no es un tema del que hayamos hablado, pero si lo hubiéramos hablado, pues hubieras visto. Pero entonces, como espectador, claro, si yo solo veo que habláis cosas buenas y os metido cosas malas y os veo un fanatismo por esas cosas positivas, da la sensación de que estáis cegados. No, pero en nuestro canal, ¿cuándo hemos tratado realmente de cosas malas? O sea, nosotros casi siempre hemos hablado, evidentemente hemos criticado ciertas cosas, pero tenemos muchos vídeos. ¿En qué vídeos hemos intentado, hemos hablado de cosas malas? Cosas malas de alguien. Nos hemos centrado en siempre en lo bueno de las personas. Casi siempre, ¿no? Obviamente decir... Menos en Roberto Morosi. No, sí, pero Roberto Morosi porque no tiene muchas cosas positivas, eso es lo primero. Y segundo, porque comenzó una guerra sin ningún motivo. Pero yo lo vuelvo a decir, hemos hablado muy poco y evidentemente de Roberto Morosi hemos hablado alguna vez mal y de alguna persona más en concreto, de ti no, de tus argumentos, pero el grosso del canal no vas a encontrar casi contenido de crítica real, que puede haber una crítica objetiva de esta persona que creemos que ha usado aquí lo que sea química y tal, pero nosotros yo creo que a Yados no le hemos idealizado. A ver, repito, yo a Cid le he tenido en un pedestal, yo a Yados le he tenido en un pedestal en el sentido de que quiero llegar a ser algo en algún sentido como él, como puedo tener quizás a emprendedores, a otras personas, pero yo no, o sea, yo de Yados tenía muchas cosas clarísimas desde el día uno que yo no quería y yo creo que eso es lo importante y por eso muchas veces yo creo que, a mí me jodía de verdad porque lo que te he dicho, siempre he intentado demostrar a la gente que no soy como creen que soy, como ellos creen, sino como yo soy. Yo intentaba demostrarte a ti o explicarte a ti que yo coño, que yo no idealizo a Yados, que yo no soy una estética como todos, que a mí bla bla bla, intentaba demostrarlo y no lo conseguía y eso me frustraba, pero yo nunca, yo sabía decir lo malo de Cid, yo sabía de Yados lo malo de Yados, yo no soy gilipollas, la cuestión es que quizás en los vídeos, como digo, siempre hemos tratado más lo bueno que lo malo. Sí, creo que es de hacer hincapié en lo positivo quizás, pero por ejemplo la salida de su marca sí que dio la sensación de que fue una salida por la puerta de atrás, ¿no? Como que no disteis muchas explicaciones. No, es que tampoco había muchas. Efectivamente, es que no hay ninguna explicación que dar porque, vamos, nos parecía algo obvio, no sé. Pero el motivo cuál era, ¿comisionabais poco y buscabais una marca donde se podía comisionar más? Sí, económico, económico fue el motivo. Pero por falta de productos, quiere decir, poca variedad de productos. Por el trato que teníamos, por así decirlo, al final hay que entender que Yados tiene una marca dentro de lo que es pequeña. Mira, nosotros, yo lo digo así de simple, nosotros con MyProtein ganábamos más que con Yados y nos fuimos con Yados porque creíamos en Yados y en la marca. Sí. Pero evidentemente llega un momento en el que tú tienes que pensar en ti y esto es así. Nos puso fijo, ¿no? No, pero eso es normal, tampoco lo queríamos con MyProtein ni nada. O sea, eso nos parece normal, nosotros no queremos vivir de patrocinios, ni de coña, queremos que eso sea un suplemento y lo que sea. Pero es eso, nosotros nos fuimos de MyProtein ganando más y sabiendo que íbamos a ganar más con MyProtein que con Million, pero nosotros queríamos ser Million en su calidad y en la persona que había detrás y nos fuimos por eso y ahora yo tengo ningún miedo. Sí, pero a la vez a su vez os habéis ido de ahí porque no vendía. Claro, no, por supuesto, pero es que llega un momento, evidentemente, llega un momento en el que nosotros empezamos en MyProtein con la ilusión de todo, bla, bla, bla. Luego dijimos, joder, vale, vamos a ganar algo menos pero vamos a meternos con él. Coño, llega un momento en el que tienes que pensar también 100% en ti. Nosotros siempre habíamos estado pensando en creemos, 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 pero llega un punto en el que yo necesito más ingresos o necesito más capacidad de crecimiento y Procis, nosotros Procis la hemos consumido de toda la vida. Toda la vida. Entonces, teníamos, no llegaron más ofertas pero nosotros decidimos ir con Procis. ¿Procis os ha puesto fijo? Estamos negociando porque, bueno, esto no sé si es que no sé hasta qué punto se puede hablar porque no lo tenemos hablado con ellos. O sea, si estáis negociando. Sí, por así decirlo. Pero si ya habéis empezado ya. Ya, pero es que al final siempre hay contratos, está el contrato de pruebas, es que no sé hasta qué punto. Es que no sé, no sé cómo se puede hablar, es que no sé hasta qué punto. No, entonces no os metáis en líos, estáis en contrato de pruebas. Sí, por así decirlo, sí. Hasta que no tengáis algo fijo, bueno, aparte que aunque tengáis algo fijo, luego hay como cláusulas de privacidad, o sea, eso hay que tener cuidado igualmente. Pero con Procis sí que creéis que vais a comisionar más. Sí, ya estamos comisionando más y yo vuelvo a decir, nosotros nos vamos en Procis queriendo estar en Procis y eligiendo a Procis por encima de otras marcas sencillamente porque, lo he dicho, nosotros no queremos vivir de patrocinios, es algo que nosotros no queremos ser un influencer fitness más. Entonces nosotros somos personas de negocios que nos gusta el fitness. La cuestión es esa, nosotros nos vamos con Procis porque creemos en el equipo de Procis, creemos en el proyecto de Procis, creemos en sus productos y porque siempre hemos consumido casi siempre, así de simple. Que luego a lo mejor todo sale mal y nos tenemos que ir acabando y acabando yendo a otra, pues es que puede pasar, ¿no? Pero nosotros nos vamos a Procis como digo, creyendo en Procis, sin lugar a dudas. En este sentido un poco similar a lo que dijo Juan Faro, para estar tranquilos. Es decir, es una marca que está, que va a seguir estando, que tiene buena calidad, que tal, que cual, y ya está. Te quitas de problemas. Sí, yo te enseño, yo te enseño, no tengo aquí la cuenta, pero nosotros compramos primero en una tienda física que fue Bitobest, bueno, una tienda física, perdón, de Burgos, que Bitobest y después nos pasamos a Procis casi siempre. Luego hicimos pedidos en MyProtein alguna vez y después ya, pues las patrocinaciones yo sé que hemos tenido, pero Procis ha sido siempre, fue la primera marca online que consumimos y creemos en ella. Chicos, os he avisado, eh, cafecito, que esto va para largo porque vamos para la segunda pregunta. Que me gustaría aprovechar y preguntar ¿cuántas fuentes de ingresos tenéis a día de hoy? Depende de cómo las consiguieres. ¿Tenéis tres canales? Pero claro, hay un canal que es solo tuyo. Supongo que hay la monetización solo para ti. ¿Solo sabes tú? Por eso yo somos uno. Hostia, te parece un poco pareja, eh. Sí, sí. Completamente. Hay gente que ha hecho a la coña muchas veces en YouTube. O sea, no hay separación de bienes, aquí hay todo para la familia. Todo. Por suerte, todo esto, todo va... Te ha encantado, haz vídeos, cabrón. Yo de hecho, yo recuerdo que se lo dije, le dije, oye, pero esto para ti, obviamente, ¿no? Me dijo, no, no, aquí te vamos a una. Y yo me quedé en plan. Ya, pues eso te honra mucho. No, 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 pero es que al final, yo lo he dicho muchas veces y es algo que es eso, yo no estaría aquí si no fuera por Porres y yo creo en nuestro proyecto como personas, o sea, más allá de lo que es el negocio. Entonces, yo, yo lo que te digo, yo soy un día, es que compartimos todo, hemos compartido gastos en Granada, si necesitaba dinero, yo, si yo lo necesitaba, él, y es lo que digo, cuando miras a Porres me ves a mí, cuando me miras a mí me ves a Porres. Entonces, para mí es eso, somos uno y también en los ingresos, sencillamente. Entonces, al final son tres canales de YouTube y luego Mail Empire, pues las llamadas, estamos desarrollando un curso, y luego el negocio es que tenemos que eso no lo podemos hablar, pero otro más. Luego yo tengo, eso sí, mi propio Patreon, que eso es mi ingreso, eso sí que es solo mío, pero bueno, tenemos varias cosas. A nivel de ingresos no somos ricos, pero nos da para invertir bastante, que es lo que queremos ahora, porque nuestro interés es escalar todo mucho. Pero a día de hoy estáis viviendo de esos ingresos, no necesitáis trabajar en un trabajo convencional. Es cierto que ahora estamos, obviamente, aún, vamos, volvimos de Granada a casa de nuestros padres, pero nos pretendemos mover en menos de seis meses, pero sí podríamos perfectamente vivir de estos ingresos. ¿Y qué tal esa diferencia entre vivir solo, independizado? ¿En el sentido económico o en cuál? No, en el sentido de libertad. Horrible. Sí, sí, sí. O sea, vivir solo o mal. No, al revés. No, horrible vivir con tus padres, tal, no es ni parecido. Claro, en cuanto te acostumbras un poco a vivir solo... la libertad, la capacidad de hacer todo lo que quieres. Mira, en Granada queríamos grabar, por ejemplo, y era tan fácil como, mira, esta idea, pum, nos ponemos, la grabamos al momento, se edita al momento y ya se deja su vida. Ahora, si queremos grabar, tenemos que cuadrar un día entre los dos, desplazarnos, etcétera, etcétera. es un peñazo de cojones y no solo eso, la libertad que tienes que no es ni parecida. Claro, tú aquí, me refiero, yo tengo 24 años, pero siempre está tu madre y además siempre se preocupa dónde ha sido, con quién vas, así que al final son cosas que, no sé, yo a mí me gustaba mucho esa libertad y es algo que estamos buscando otra vez y por eso nos vamos a mudar. Además queda igual los años que tengas, lo fuerte que te pongas, que tu madre siempre te va a ver como si fueras un bebé indefenso. A mí me parece que mi madre también me suelta mensajes de voy a no sé dónde, ten cuidado, y yo mamá, pero tú sabes que estuve en el ejército y me han soltado en el monte sin comida y he estado durmiendo a intemperie y me estás diciendo que tenga cuidado en un barrio, yo qué sé, en plan, en la civilización, y es como, pero de tal cual. La belleza de una madre al final, ¿no? Sí. Luego cuando se vayan... Y lo típico, que ahora mi madre me llega por aquí y te sigue viendo vulnerable y es como, la pobrezica ahí, sí, sí, sí. Pasamos al tercer tema, bueno, lo hemos tocado un poco antes, pero vamos a ahondar un poquito más. El tema del hate en redes, ¿qué tal lo habéis llevado? Yo creo que habéis sufrido bastante. A ver... ¿Y por qué? ¿Por qué creéis vosotros, haciendo un poco de introspección, por qué creéis que habéis recibido tanto hate cuando a priori no os habéis metido con nadie? Yo creo que el por qué lo veo muy fácil, porque éramos de la tierra. Es decir, normalmente los youtubers cuando empezaban ya estaban a un nivel que era muy claramente superior al de la gente normal, por decirlo de alguna forma. Nosotros no. Nosotros, cuando tú me veías a mí o veías a Rodrigo, veías a alguien muy parecido a ti. Y es mucho más fácil sacar tu mierda con alguien que le ves a tu nivel, ¿no? Que alguien a quien le ves a una distancia que dices, es que por mucho que le diga, vamos a ver, me da 15.000 vueltas. Más bien como el estatus, ¿no? Sí. El de tener cierto estatus te da como ciertos privilegios, cierta protección. Sí, pero igualmente también, aunque tengas un estatus, también te cae, ¿eh? Sí, pero no... Claro, pero al final, si tú tienes ese estatus y este es el tema, es que ya llevas una trayectoria detrás y normalmente lo sabes manejar mejor. Yo pienso, primero, nos doyó hate porque al final nosotros hemos subido un contenido siempre, creo que también bastante distinto a lo que es la continuidad hispana. Creo que yo además soy una persona que polariza demasiado, por eso no tanto, pero yo soy una persona que polariza mucho en el sentido de que o me odias o me amas, me expreso de forma muy radical, muy bestia, y no tengo mucho filtro, entonces es normal, a mí me han funado. Perdona, pero es que él se ríe como si, como afirmando lo que está diciendo tus palabras y a la vez me ha dado por pensar de que es como que a él le habrá salpicado de manera colateral tu, su propio, ¿no? Su propia visceralidad o su comportamiento así tan... Claro, y me han funado de forma personal varias veces, entonces yo creo que al final es algo que yo lo vuelvo a decir, yo agradezco cada hostia que nos ha pegado en redes más que nunca porque obviamente yo soy una persona, como he dicho, que a mí me puedes ver, parezco tal, x o y, pues una persona muy emocional y muy interior y a mí obviamente yo soy un overthinker, vamos, pienso mucho las cosas y a mí cuando nos decían una cosa yo le decía, por hostia, ¿tú crees que esto es verdad? ¿Tú crees que tenemos que cambiar esto? ¿Tú crees que esto es lo otro tal? Y al final es algo que el pensar, pero no, pero yo creo que eso me ha venido muy bien porque creo que muchas veces pecamos de creer que las cosas son demasiado fijas o que estamos demasiado claros en un punto y cuando te empiezan a decir quizás esto tal, te lo replanteas y o afirmas tu posición o la cambias. Entonces yo agradezco mucho eso, es cierto que hemos sufrido y te lo he dicho, nosotros en, yo en Polonia he de dudar de dejarlo todo, de las pocas veces lo que hemos dudado de verdad. Yo estábamos en Dansk y en dos camas llorando, yo llorando, de decir, no puedo más. Pero en concreto ¿por qué se te hizo? Simplemente por el hate que estaba recibiendo y por la duda de esto vale la pena, tío. Esto vale la pena. Luego sí, se juntó problemas personales y mierdas, pero simplemente preguntar porque nosotros sí que es cierto, tío, no tenemos muchos suscriptores, la realidad, no somos, para el trabajo que llevo, para los años que llevamos, pues casi te puedes reír de nosotros, ¿no? Joder, qué mierda de resultados. Nosotros estamos muy orgullosos, lógicamente, pero en ese momento dices, hostia tío, es que veías a gente despuntar a esto o lo otro, el hate por aquí y por allá. Cada uno tiene sus plazos, sus tiempos, eso, cuidado, que esto es como el cuento de la carrera entre la liebre y la tortuga, cuidado. Sí, pero el problema es ese, que tú no tienes esa perspectiva y nosotros estamos, yo me acuerdo, es que ese día me acuerdo perfectamente y yo dando, como un niño, como un bebé, dando una pataleta a la cama, así que es cierto que había bebido un poco, pero igualmente llorando, llorando como un bebé, tío, llorando de dolor superinterno, tío. Y es algo que, por eso yo al final, yo siempre he sido una persona que no me gusta nada que critiquen a otras personas, porque yo sé lo que he vivido yo y no quiero que otra persona lo viva, por eso me jode tanto que el hate en a Porres, que sí que siento que Porres lo procesa de forma quizás más madura que yo y que lo lleva mucho mejor que yo, pero igualmente, tío, me duele mucho ese, entonces, es cierto que en el último año y medio el progreso que había sido enfermizo, o sea, ahora mismo me come los huevos, siempre hay un margen de importancia que le vas a dar a lo que te dicen, pero me come los huevos todo mucho más. Yo, a mí me ha matado el tema del acné que he tenido desde siempre, me mataba el tema de la ginecomastia desde los 13 años, bueno, 14, 15. ¿Qué tal te ha quedado la operación? Bien, aunque bueno, tengo que ver aquí porque tengo una cicatriz un poco más grande, pero igualmente estoy muy contento y sobre todo, aunque hubiera salido mal, no sé, para mí fue un momento mucho de liberación, la cuestión es esa, que a mí me ha, joder, me ha dolido mucho porque al final se meten con tu físico, con algo tan tuyo, es el físico, pero bueno, en los últimos años, el último año y medio ha sido, ha sido literalmente lo que hemos hecho alguna vez ha sido pasar de ser unos putos niños de mierda, unos críos a ser hombres y eso es gracias a los haters. Lo bueno de las redes sociales en el que o te adaptas o las dejas, si seguís es porque os habéis tenido que adaptar a recibir ese tipo, a gestión emocional al final, o sea, para eso las redes sociales te ayudan a madurar mucho y a conocerte mucho porque te ponen unos escenarios un poco surrealistas, ¿no? Porque al final estar en boca de mucha gente y que tanta gente, muchas veces he dicho yo que es complicado el gestionar tanta, ¿cómo decirlo? Tanta diferencia en el sentido de que tú ves comentarios y pasas de un eres un crack, eres un ejemplo a seguir, a un tío que te desprecia con toda, con una versión súper, vamos, con un odio visceral, súper profunda. Entonces, claro, pasas de aprobación positiva a aprobación muy negativa, mucho odio y es como un cambio muy drástico, ¿no? Sí, y por eso lo digo, al final lo del 50-50 en esto es que yo lo digo muy claro, tío, es que al final el que porres y yo hemos estado aquí, es que al final somos uña y carne, somos sangre, somos hermanos de otra sangre y lo que yo he podido sufrir y que me he podido apoyar en él, en los momentos de duda en los que ha estado él, o sea, es que es imposible verlo de otra forma, es imposible no querer compartir todo con una persona con la que yo no sería quien soy, ni las bestias del... nada sería como es, o sea, yo me emociono realmente porque porres para mí es como un hermano y... tranquilo, tranquilo. Y me jode tanto sobre todo los insultos y que pongan en duda, no, porque muchas veces dicen, no Rodrigo, es que tú tendrías que hacer, que ganar más o que tener esto más porque como tú haces más contenido, como estás en TikTok, como tienes más seguidores, tío, que yo no podría tener lo que tengo hoy si no fuera por él y si porres se desaparece, yo no estaría, yo no supongo que ser quien soy, yo no voy a echar de menos a una mujer como podría echar de menos a porres y es lo que digo, yo quiero, yo quiero a muy pocas personas en mi vida pero porres es, es lo que es y si se meten con porres se meten conmigo. Pero tienes que hacer una cosa, tío, o sea, eso está muy bonito porque se ve gratitud en ti y que valoras lo importante que es y lo que significa para ti y significa, pero tienes que darte cuenta de que él realmente no lo lleva tan mal. Yo le veo al tío con mucha templanza, de hecho os veo como como que sois ahí la noche y el día, a ti te veo muy visceral, muy pasional y a él le veo como una persona, no sé, con buena gestión emocional, como una persona muy, muy sosegada, ¿no? Sí, a ver, yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, a mí enfadarme es muy, muy, muy difícil que me enfade de verdad, a ver, evidentemente un, pero no, que enfadarme de verdad es muy, muy difícil, yo no sé si lo ha conseguido, creo que una vez Rodrigo estuvo a punto de hacerlo, una, pero fíjate lo que te estoy diciendo, una vez, o sea, una cosa muy, muy, pero precisamente también está la gracia, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, si yo no tuviera a Rodrigo, yo no me movería, es así de simple, porque yo soy una persona que me quedo, lo que te he dicho, yo soy muy friki de muchas cosas, yo me meto a investigar y me quedo siete días leyendo sin comer, bueno, sin comer no, pero me entiendes, ¿no? Sí, que él es como el detonante, sí, la chispa iniciadora, pero tío, quédate con eso, si él no lo está pasando tan mal, tú no, no se matices tanto, no lo pases tan mal cuando, es como cuando un fan se enfada porque le han dicho algo a su ídolo y su ídolo ni siquiera se le ha sudado y el fan se está enfadando y montando ahí en cólera por una tontería que al otro ni le ha afectado, si él lo lleva mejor de lo que lo lleva, no te ha afectado. Pero yo, yo es que muchas veces, tampoco creo, sí, no me da rabia, pero tampoco pienso que lo lleve tan bien como lo lleva, sino que no lo exterioriza como yo lo exteriorizo, lo hemos hablado más veces, ¿no? Al final por eso es una persona que es muy fría, que yo, aparenta que no, no le duele, pero las cosas le duelen y a lo del gordo y esto me da más igual, pero cuando le quitan mérito por una cosa o por otra o cuando me tal, o sea, es que me toca los cojones, tío, me toca los cojones. Pero es que es el puto juego de las redes. Sí, no, por supuesto. Es que es algo, es como es la regla número uno, tío, yo creo que cuando te arrancas un canal te debería ver como una especie de sumario, ¿no? Donde te indique va a ocurrir esto, va a ocurrir esto, aunque te vaya bien, aunque hagas un contenido muy pulcro, va a haber gente que te odie porque la gente odia, o sea, yo creo que debería haber eso, tío, unas directrices previas, te lo juro. El problema, yo el problema que tengo sobre todo es porque yo veo a Porres y veo la mejor persona que hay y me toca los cojones que la gente no lo vea y que tengan la osadía de joderle. Eso es lo que me toca a mí los cojones, porque yo entiendo que se metan conmigo por como soy, pero con Porres, Porres lleva una oreola aquí. Me vas a enojar todavía, me voy a acabar aquí, siento santo, tío. Y por lo que fuera no encontráis la mujer de vuestra... Yo lo he dicho más de una vez, yo lo he dicho más de una vez, le digo, si yo encuentro una mujer que sea como Porres me caso al día siguiente. ¿Tienes hermanas? Sí. Pero no son Porres. No, no, no. Hostia, qué bueno, tío. Mira, macho, yo tengo una capacidad increíble, creo que eres la tercera o la cuarta persona que llora en una entrevista, o sea, no te sientas extraño en ese sentido porque he hecho llorar a mucha gente en mis entrevistas, hay como un clímax emocional en mis entrevistas, tío, muy... Yo a mí me gusta, o sea, no es que me guste verte llorar, pero me gusta el hecho de saber que te tienes que sentir muy cómodo para soltarte así y ser tan valiente porque al final esto lo va a ver miles de personas y yo me parece muy valiente, tío, el hecho de que te haya soltado tanto. De verdad. Al final, luego lo verá la gente pero al final aquí estás relajado, estás en una charla de tres hombres y te sientes libre en ese sentido. Creo que al final llorar es humano. Pues sí, tío. Venga, pasamos al cuarto tema. Plataforma Male Empire. Está, como me la apunta aquí, renacimiento de la masculinidad. Vamos a ver qué le pasa a la masculinidad actualmente. Ponerme un poco en contexto. Sal a la calle. Occidente, tío, occidente. Irene Montero, Pedro Sánchez. Irene Montero, Irene Montero lleva unos meses que me cago en la puta, ¿eh? El típico día que no te tienes que levantar de la cama lleva dos meses que tenga que quedarse en la cama, ¿no? Esa persona sí que es una mala persona. Dos meses solo. Y la masculinidad lo que pasa es que no hay masculinidad que sencillamente se han perdido... Yo culpo de la pérdida de la masculinidad a la pérdida de los valores podemos decir cristianos o tradicionales, ¿no? Al final hoy no hay palabra, hoy no hay valentía, hoy no hay coraje, hoy no hay huevos, hoy ha habido demasiados tiempos fáciles. Yo no quiero... Yo lo hemos dicho más veces en el Empire y al final por eso yo no somos... No es que seamos ejemplos de hombres. Es que sencillamente tenemos unas ideas que queremos transmitir porque creemos que se han perdido. Eso no significa que todos los hombres tengan que ser como nosotros. Pero lo que sí que pienso es que la mayoría de hombres no tienen que ser como lo que son hoy en día. Pero no has pensado alguna vez que puede ser algo evolutivo en el sentido de que precisamente es adaptación a los medios y ya no hace falta quizás esa... Pero en cierto modo sí te será biológico y evolutivo. Quiero decir, a mayor comodidad de vida, si vamos transicionando a mejor calidad de vida, obviamente los niveles de testosterona irán para abajo. Si tú comparas... Ciclar es épico. Ciclar. Si tú comparas los niveles de testosterona a día de hoy con alguien que estaba en las cuevas, obviamente, pero ¿cuál era el rol? ¿Cuál era su día a día de esa persona? Entonces, claro, esto es complicado, tío. Es complicado. Pero es que el tema es que tú miras otras sociedades y no pasa, ¿sabes? Tú miras otros sitios y no pasa y aunque igual pueda haber un descenso en la testosterona no hay un cambio, digamos, en el comportamiento tan grande. Entonces, el tema, si la testosterona se redujese pero el comportamiento es el mismo, el problema pues tampoco es más relevante, me explico, pero es que el tema es el comportamiento. Pero, ¿y no pensáis también que a su vez que en el pasado, porque ahora señaláis cómo esa pérdida de masculinidad, en el pasado el hombre también era muy garrulo, tío. Muy garrulo. ¿En qué sentido? Hostia, muy garrulo, muy de obrero, muy de... Muy básico, tío. Muy unga unga. Era unga unga en el sentido intelectual porque no había la formación que había pero tenía los cojones que hoy no se tienen. Hoy en día ves a tíos llorando porque... Es que me da igual, llorando porque... ¡Ay! Se me ha roto una puta uña, tío. Y hoy en día las tasas de depresión de los cojones altísimas simplemente por la feminización del hombre. O sea, antes veías morir a tu puto compañero en la obra y te agarraban los cojones y seguías. Antes veías morir a tu mujer y a tus hijos porque había hambrunas y te cogía los cojones y seguías. Hoy en día te justificas de que no tienes cojones de salir de puta casa porque te duelen los huevos hoy. O sea, faltan hombres y eso es un hecho empírico. O sea, es así. Y vas a Asia y vas a el este de Europa y vas a países musulmanes y ves que sigue habiendo masculinidad. Lo que está pasando es que en Occidente se está matando la masculinidad por los partidos progresistas y por el progresismo. Todo derivado del puto marxismo de los cojones que está acabando con lo que es el mundo occidental y con el mundo en general. Es así de simple. Y repito, yo entiendo que tiene que haber diversidad porque al final es lo que... A mí me encanta la diversidad y habrá lo que digo un hombre... Hay hombres más masculinos, hombres más femeninos, mujeres más masculinas, mujeres más femeninas pero eso no quita que lo que está pasando hoy en día no tenga ni pies ni cabeza ni el libertinaje sexual que existe hoy en día que TikTok parece una red social llena de porno, tío. Es lo mismo. Es que esas cosas... Y lo que están haciendo es debilitar al hombre. Debilitar al hombre y luego lo mismo con las leyes feministas que hay con... No sé. Que al final son formas de verlo. Pero a ti como hombre ¿qué te afecta eso? Que haya más desnudos femeninos. Hombre, pues me afecta en primer lugar en que yo no voy a encontrar una pareja... Pero eso no cuestiona tu masculinidad ni pone en duda tu... Sí, sí, pone en duda que no tengas el control en la disciplina de controlar tus expulsos. Para mí sí que es parte de la masculinidad. Que hoy en día el hombre vaya detrás de las mujeres como una puta perra sedienta. Históricamente eso ha sido siempre bastante así, ¿eh? Porque a nivel biológico estamos bastante diseñados casi todas las especies a que el hombre es el que busca y la hembra es la que tiene la demanda. Sí, pero el tema es lo que ha dicho Rodrigo. No es la forma. Pero también es un poco por culpa de las redes sociales. También, sí, claro. Porque antiguamente podías ser baboso pero ¿qué opciones tenías? Ser baboso en la calle porque no tenías esa red virtual. Pero a día de hoy, claro, los babosos tienen un 50.000 que si Tinder, que si Instagram, que si Fuegotes, claro. Entonces da la sensación de que son quizás más arrastrados. Pero ¿tú te piensas quizás que los de hace 80 años y hubiesen dado todas esas herramientas no hubiesen sido igual arrastrados? Yo no lo creo. Y antes había unos valores también un compromiso mayor. Había que verlo, ¿eh? Había más... Es como ahora. Como hay TikTok, da la sensación de que la juventud es más estúpida. Pero es que, claro, la estás comparando con una juventud que no tuvo TikTok. Al final estás escribiendo con tinta. Cuando tú subes vídeos a internet, eso queda guardado. Tiene mucha visibilidad. Dale TikTok a los chavales de hace 30 años. ¿Te piensas que no hubiese salido algo similar? Es que es como idealizar mucho también. Antes todo era mejor. Yo soy muy de tener una visión más cuidado, más compleja. Yo pienso que antes no todo era mejor, evidentemente. Hoy en día... Los chavales también eran gilipollas. Lo que pasa es que no había vídeos para grabarlo. Yo he hecho muchas estupideces que no están documentadas. Lo que pasa es que a día de hoy te lo documentan todo. Es algo que quiero... No, no, sí, por supuesto. Pero yo lo vuelvo a decir es comparemos la sociedad occidental con otras sociedades a nivel mundial. Y el rol que tiene el hombre y el rol que tiene la mujer como el hombre ya no ha respetado ni por su propia pareja. Como el hombre, perdón, no ha respetado ni por el Estado y se deja pisotear por el Estado. Eso es masculino. Que un hombre tolere que le exista la ley integral de violencia de género y no arda España. Y no arda en las putas calles. A nivel legal el hombre está más penalizado. Es asqueroso. Pero eso es bastante fehaciente. Sí, sí, por eso. Incluso la presunción de inocencia está bastante cuestionada. Por supuesto. ¿Y por qué se permite? ¿Y cómo es posible que hoy en día... Antes, eso pasaba antes y los hombres eran en la calle y quemaban España. O sea, montaba una puta guerra que yo no la justifico ni mucho menos. Pero no es tolerable que el hombre esté perseguido legalmente. Y eso es falta de masculinidad. Falta de cojones. Así de simple. Y que vendan que el mundo es un patriarcado me come los huevos porque es mentira. Así de simple. Y que el hombre tolere este tipo de abusos eso no es masculino. Entonces faltan hombres. Yo lo veo también un poco como creo que en este sentido la guerra de Ucrania es un buen símil. Es decir, todos estábamos ahí dormidos. No, no va a haber guerras. No va a pasar nada. Pero hay gente que sabe del tema y te ha estado diciendo que sí que iba a pasar. Y al final ha pasado. Pues esto es lo mismo. Al final... No, si esto tampoco es un problema tal y tal. Bueno, normalmente la gente que te está diciendo que no es un problema no ha estudiado estos temas. Si tú estudias en profundidad los comportamientos, la psicología evolutiva y tal, te das cuenta de que sí hay un problema. Hay un problema en el que... por ejemplo, con lo de los Sims. Es que lo de los Sims es exagerado. Es que es gente que puede casi hipotecar su casa por suscribirse a un OnlyFans. Es que son cosas ridículas. A mí lo de pagar por OnlyFans es algo que no lo entiendo, tío. Yo tampoco. No lo entiendo, de verdad. Es como si me dijeras que no tienes opciones y bueno, pues tienes tu curiosidad por ver tus primeras tetas. Pero hostia puta, tío. Surrealista, surrealista. Y hay gente que se está haciendo multimillonaria con eso de OnlyFans. Es una... Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué servicio os dais? ¿O cómo estáis enfocando...? No, a ver. Nosotros ya sacaremos en un futuro un curso que bueno, pues humo y lo que queráis. Y luego tenemos un tipo de llamadas en las cuales, sinceramente, las cosas que más felices me hacen nos hacen hacer y que lo hemos hablado varias veces porque ves a chavales o a hombres, a cualquier tipo de hombres, ¿no? un género masculino. Cuidar de tus problemas y no sé entender los problemas de otros hombres es algo increíble porque otra vez más, ¿no? Los problemas de los hombres se han silenciado hoy en día. Y luego el problema es que se buscan hombres fuertes cuando se requieren. Como pasa ahora mismo en Ucrania y en Rusia. Ahora mismo el hombrecito de mierda que sube bailecitos a TikToks, ¿qué haría en Ucrania? Ya. A ver, yo en ese sentido soy bastante hater también. O sea, en ese sentido opino como tú. Sí que es verdad que me gusta ver una visión más compleja, no me gusta simplificar mucho. Pero sí que es verdad que me parece un escándalo que se busque lo de equiparar porcentajes de sexos. Por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de seguridad pero ¿qué pasa? En la minería da igual, ¿no? En el mar da igual, ¿no? En alta mar da igual, ¿no? En otros puestos como... No sé, tíos. Y afectos prácticos luego hay problemas, tío. O sea, no podemos... Es que una cosa clara, tío. ¿Igual le hacen derechos? Sí. Pero hay unas diferencias biológicas que luego son determinantes en la vida real. Y si tú eres una pareja de policía, seguridad ciudadana y hay una mujer y un hombre, pues en ciertos casos eso hay un desequilibrio. Y es biología. Si la mujer pesa 50 kilos, por muy capacitada que esté para sus 50 kilos, si viene un senegalés de 90 kilos, afectos prácticos, ese senegalés no se va a parar pensar en la igualdad, en los derechos, no. Eso es la vida real. Y al final estás poniendo en juego su vida y la del compañero porque tiene una compañera de 50 kilos en vez de un compañero de 85. Y a quien le duela esto, pero es mi opinión más sincera, yo soy una persona que ha estado en los fuerzos y cuerpos de seguridad en el ejército y yo he visto cosas, yo he sufrido esas cosas. Yo he sufrido estar en un destino y por ser hombre llevar competencias completamente físicas y todas las mujeres en oficinas y tener al final de mes el mismo sueldo y tener el mismo rango y eso te envenena. Eso te envenena. Por supuesto. Sí, es que además es que se ve en las llamadas se ve esas cosas, o sea, todo eso, gente con rencor, incluso gente que está perdida, que no sabe qué hacer, es que se ven las llamadas. La llamada, si pudieras ver dos o tres llamadas, dirías, vale, es necesario. No sé si me entiendes. Y aparte, ¿cuál es el problema de que si hay diferencias biológicas luego hay una tendencia a que haya desigualdad en porcentajes de sexos en ciertos roles? ¿Cuál es el problema? Es que no hay ningún problema, no es mejor ni peor. Somos diferentes, no hay ningún problema, tío. Porque luego, por ejemplo, tú te vas a, ¿cómo se llama? Medicina, no, enfermería, y hay un 90% de mujeres. ¿Qué pasa? No interesa, hay que parar, hay no hay que interesa. Pero en la fuerza de cultura y seguridad, sí, cuando pones en juego la vida de ciertos agentes. Tío, es que me toca los huevos, sinceramente. Si nos he dado la puta cabeza, y esto es una vez más culpa de la sociedad de mierda de dormidos que tenemos, que permitimos que lleguen al poder hijos de puta, como Pedro Sánchez, Irene Montero, que me calienta los cojones que tengamos a tales incompetentes en el gobierno. Es algo que me jode y que están destruyendo España y que el problema es que no salimos a la puta calle a cambiarlo. Ni hombres ni mujeres, así de simple. Y el problema está en, como digo, no se puede, derechos y oportunidades tenemos que tener los mismos, hombres y mujeres. Pero lo que no es, lo que te digo, que hay unas diferencias claras, es así. Y la belleza está en esas diferencias, que hablan de diversidad, 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 pero nos quieren equiparar en géneros, quieren que seamos un género neutro, que seamos iguales en todo. Pero si es que encima el mayor insulto es tratarlas como caballitos blancos. Cuando hay una sobreprotección y siempre todo facilidad, discriminación positiva para todo, al final estás dejando un mensaje que es, tenéis claramente una dificultad frente al hombre en ciertas competencias, lo estáis demostrando con tanto favoritismo. Pero si te das cuenta, eso no les importa. No les importa porque lo que buscan realmente no es ni la igualdad ni lo que dicen buscar. Buscan otra cosa. Entonces, claro, si tú buscaras realmente una equidad, una igualdad tal cual, esas cosas te molestarían. Si viene una feminista coherente te diría, no, es que haya un 90% de mujeres en enfermería es una vergüenza. Te lo tendría que decir, pero no te lo dicen porque realmente no les importa. No les está igual. El Ministerio de Igualdad es el Ministerio de la Mujer. El Ministerio que solo se preocupa por beneficiar a la mujer, a quien le importa la salud mental del hombre, a nadie. ¿Cuánto dinero se utiliza para la salud mental o para cualquier mierda del hombre? Nada. Entonces, que no me vendan la puta moto de igualdad de mierda porque es mentira. Es mentira. No quieren igualdad. Quieren dinero. Y aparte que se les ha visto el plumero que les interesa equiparar en las cosas que les interesa. En el sentido, en lo que les beneficia, mejor dicho. En lo que perjudica no les interesa. Porque luego también ha habido casos de que hay más muertes masculinas en términos absolutos. Hay más suicidios masculinos. Y parece que ahí no se hace ningún tipo de investigación. No hay ningún tipo de inversión de fondos ni de impuestos para ver qué pasa. Ahí sí que soluciona el problema. Es como un poquito... Hemos pasado a ser más penalizados. Bueno, chicos. Creo que este va a ser el último corte. Tenemos por delante 29 minutos. Casi me ha puesto el cuello que va a haber otro más. No sé por qué. Va a haber como una prolongación en la prórroga. Venga, vamos a pasar al último tema que es vuestro futuro. Me gustaría saber un poquito cómo os veis en cinco años, por ejemplo, o proyectos que tengáis en mente. Proyectos los iremos desvelando. Es algo que no vamos a hablar aquí. Pero básicamente yo en cinco años... ¿Cuántos tendríamos? Cinco años o somos millonarios en mi caso porque Borges no es como yo. Pero yo en cinco años o somos ricos y estamos viviendo el estilo de vida que queremos o yo no estaré vivo. Eso lo sé seguro. Yo me habré suicidado seguro, te lo aseguro, te lo aseguro. ¿Por qué dices eso? Porque mi vida tiene sentido por lo que tiene sentido. Si no le conoces no lo entiendes pero lo dice en serio. Mi vida tiene sentido por lo que tiene sentido y le da sentido a mis objetivos y a mis proyectos si yo veo que soy un fracasado en eso. A lo mejor lo que te digo no puedo decirte 100% pero... Porque siempre luego a lo mejor el estado de supervivencia del hombre que busca alternativas pero yo ahora mismo te diría que yo si en cinco años yo lo he dicho a mis padres yo si con 30 años no estoy donde quiero estar no estoy ahí. ¡Venga, joder! Te lo digo de corazón, no hablo películas. No está diciendo que si no lo consigue en 30 años él va a hacer cosas activas para tirarse por una ventana. No, es que su cabeza no le va a permitir vivir. Sí, no, no, no. Pero es que te lo aseguro. Y me iría yo me pegaría un tiro porque no podría aguantar con el fracaso que supondría. Sé que suena muy radical bueno, no lo es pero es lo que hay. Hombre, pero en el peor de los casos date más margen de tiempo coño. Ya me ha dado mucho. ¡Joder! Quiero decir me cago en la puta. Yo sé a ver yo también lo digo en parte porque tengo una certeza prácticamente máxima de que voy a estar donde quiero estar pero como siempre al final tienes que estar preparado para lo peor yo sé que es posible que no lleguemos y si no llegamos pues sin lugar a dudas yo me iré. Pero entonces bueno, simplemente viviendo fuera de España creo que los dos estamos de acuerdo. Seguro. ¿Algún país en concreto? Me gusta el este de Europa pero no podemos ir. Este de Europa habría que ver. Ucrania está complicada. Sí, Ucrania nos hubiera molado. Nosotros estamos pensando en movernos a Rumanía o a Polonia en unos años en unos años en unos meses, perdón pero bueno cinco años está para mucho, ¿no? También lo hemos hablado también queremos seguir en el fitness pero no de forma tan activa a no ser que yo al final porque por eso no creo no quiere pero yo yo a lo mejor entre cuatro años me plantearía competir es algo que no lo sé pero eso nosotros lo que queremos es una libertad financiera absoluta libertad geográfica es decir que podamos desplazarnos de puta madre libremente y básicamente eso formando 30 años pues empezando a formar quizás una familia aunque igual es un poco pronto, ¿no? habrá que verlo depende es que cinco años dan para mucho cinco años es lo que llevamos en YouTube joder dan para mucho, ¿eh? dan para mucho pero también pasa rápido, ¿eh? sí, pero al final todo pasa rápido cuando estás trabajando también, ¿eh? ya y no te das cuenta realmente hasta que no te paras y dices es que hace cinco años estaba aquí no te das cuenta de realmente el camino que has recorriado sí al final nosotros los proyectos que tenemos lo hemos dicho muchas veces es algo que claro ahora que lo miras con perspectiva, ¿no? estamos creando una base muy, muy buena estamos teniendo una base muy, muy buena y que el momento en el que nosotros empecemos a construir sobre esa base va a dar mucho dinero y va a ser muy lucrativo porque claro la gente ve lo que nosotros dejamos ver y el problema es que mucha gente piensa que no trabajamos lo que trabajamos porque tampoco somos los típicos de story, hard work dedication voy a grabarme como escribo aquí en el ordenador cuatro cosas que hace me estás diciendo que pierdes el tiempo mientras estás trabajando para grabarte si estás trabajando estás trabajando entonces nosotros no lo hacemos y la gente no sé lo que pensará que trabajamos pero trabajamos bastante lo mejor es que la gente piense que vas perdiendo eso es lo maravilloso que la gente piense que vas perdiendo y que hable a mí me ha pasado también a mí me ha pasado también y en nuestro caso seguro hay mucha gente que piensa estos son unos putos perñados que no van a conseguir nada tiempo al tiempo siempre es que al final las bestias de mañana lo resumen perfecto porque es una eternidad las bestias de mañana son nunca vas a llegar a ser el mañana siempre pues hay margen de mejora entonces ahora mismo nosotros ahora mismo quizás estamos en unos momentos más trascendentales quizás en los momentos en los que más diferencia estamos marcando ha sido 2022 y es algo que a mí me gusta siempre reflexionar cuando se está acabando el año y ahora mismo ya estamos acabando este 2022 ha sido uno de los años a nivel personal más duros para mí a nivel de trabajo de los más intensos a nivel económico de los que más hemos escalado pero también ha sido el año que nos ha permitido primero crear nuestra luz conseguir esa madurez dejar atrás mucho que teníamos que dejar atrás empezar a ser nosotros y empezar a que Rodrigo y David sean lo que habían querido ser y que dejaran atrás todo ese lastre que se habían autoimpuesto de alguna forma primero por sus padres es que hemos acabado ya nuestras putas carreras de mierda que han sido un lastre de la hostia hemos dejado a personas atrás que nos han jodido mucho hemos empezado a vivir la vida como nos sale de los huevos y hemos entonces ha sido un año que para nosotros ha marcado una diferencia muy grande 2022 y nosotros es verdad que lo hemos hablado a veces 2023 es como el año creemos que va a ser el año de ya empezar a despegar como que hemos estado calentando motores que las cosas sí que ya es cierto que están dando resultados que hemos estado trabajando a ciegas mucho tiempo que la luz ha empezado a llegar este 2022 pero que cuando vamos a empezar a radiar de verdad luz va a ser ahora en 2023 que estos son años o sea estáis en vuestro mejor momento el momento más feliz de vuestra vida a ver también felicidad define felicidad a mí cuando me hacen lo de la felicidad a mí me hace mucha gracia porque es si yo ahora mismo me muero felicidad va muy de la mano de la plenitud en el sentido de sentirte autorrealizado entonces en ese sentido sí yo sí es un momento en el mayor satisfacción que tengo en mi vida y lo digo de verdad el momento en el que yo he conseguido porque a mí me ha costado mucho desapegarme de lo que otras personas querían de mí ha sido el momento más es que ahora mismo siento porque es lo que digo estamos trabajando como hijos de puta es una locura no paramos literalmente hay momentos que estás exhausto pero yo me siento súper satisfecho te vas a la cama que dices no puedo más pero dices Dios mío cuando trabajas para ti mismo es otra historia ¿verdad? es como que la propia autoexplotación es como sarna con gusto no pica sí 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 muy bien ¿me queréis preguntar algo? pues sí como sí a ver antes de nada le íbamos a decir al principio pero tú pico macho nos has metido metralleta ya te hemos traído unos regalillos el primero espera no 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 destapes no vaya a ser que se vea la cámara el primero de todos somos de Burgos y Burgos es típico a nosotros no nos gusta mucho pero es morcilla no sé si se ve aquí está una morcillita de Burgos si estás a dieta le dices al nota que se llama le dices que lo siento pero que me han traído esto te lo comes no tengo ni idea la verdad a ti te gusta mucho la morcilla mi abuela hace morcilla Rodrigo por Dios proteína y grasa tíramela gracias y ahora viene lo más importante pico buen troncho espera déjame ver esto un poco a ver 17 gramos de proteína 15 de grasa esto cuadra fácil menos macro pues de puta madre ya te digo te queríamos traer una de Burgos íbamos a hacerte la catedral un poco violento tú la tienes más grande que siempre has ido diciendo que tenías buen miembro cabrón hay un poco de leyenda yo me lo creo sinceramente yo me lo creo no lo pongo en duda te lo digo en serio dicen que lo bajito la regla de la L y el regalo más importante tú sabes que Porres y yo y además has hecho un vídeo hace poco tenemos odio a los calvos y yo creo que ya va siendo hora de poner fin a esto te hemos traído eso 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 deberíamos hablarlo dejar de hablar como si ser calvo tío es algo malo a mí escúchame yo cada vez que tengo más te lo digo en serio cada vez me gusta más la calvicie me encanta lo más cómodo que hay yo soy yo lo diría mil veces a mí la calvicie me parece muy masculina y ahora ahora ser sincero hacerme un poco la pelota me queda mal no yo te repito yo ahora mismo sinceramente creo que te dejarías peli y te quedaría peor sinceramente seguramente sinceramente imagínate yo me veo hermoso yo me dejaría crecer un poco más la barba pero sabes lo que pasa tío que del estrés en los últimos años me ha salido canas y se me ve blanca se me ve blanca a mí no me gustan los trucos tío pero me ha salido del estrés tío porque me ha salido yo también en el vello del pectoral sí 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 ha sido del estrés tío cuando estás en una fase prolongada de estrés mis huevos tuviste tuviste mi analítica pues si está que se sale de los valores si me dijeron que había hecho manipulación de la analítica sí 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 si tuve una polémica con uno de los de las escuelas de culturismo natural sí 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 decía que había falsificado porque cuando tú imprimes un pdf porque yo tengo una base de datos de la propia clínica tengo mi contraseña y mi perfil entonces lo cada vez que lo imprimo ese pdf sale con la fecha del día que lo imprimes ¿sabes? fecha recogida un día pero fecha que imprimes cada vez que entonces si lo imprimo fecha de hoy si lo imprimo mañana fecha de mañana cada vez que lo imprimes entonces hubo como un problema con las fechas y decían que había manipulado entonces demostré en directo que no que cada vez que imprimes sale con la fecha del día que no es mi culpa que lo importante es la fecha recogida y me dijeron que había hecho fake sí sí y me salía en plan si el límite era 5 nanogramos yo tenía 4 con mucho sí 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 coño pero yo tengo mucha barba mucho bello que tengo rasgos masculinos la porre sí que tiene pelo cabrón con esa sí bueno yo lo del pelo yo soy un oso pero yo me estoy haciendo la láser en la espalda yo estoy hasta los cojones y no mueres en el proceso porque mira la última sesión es la que deberás de notar que ha muerto el pelo y estoy motivado ya pero sí duele 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 para mí era una tortura yo me la hice en el pecho a ver que yo para el dolor soy bastante duro yo me hacen punción seca me hacen de todo y no me quejo o sea yo para el dolor soy duro pero eso o sea no me quejo me explico yo tampoco pero pero claro depende de la intensidad que pongan claro yo no sé que me metería metralla pero me cago en la madre que me parió yo bueno me quemaron a mí una parte una vez me hicieron unos círculos así quemados quemaron la piel pero igualmente yo cuando me lo hacían bien también yo me agarraba a la cama y decía venga jesucristo a mí me pasa tío tolero muy bien por aquí abajo pero la altura del trapecio ese vello debe tener una raíz o alguna movida que cuando me pille por el cuello ahí sí que veo las estrellas que ahí te digo por favor vete rápido porque en el cuello veo las estrellas pero por ejemplo en el lorsal lo aguanto bien pues tu regalo pico estoy hasta los huevos nunca es tarde si la dicha es buena lo dicen un champó a ti caída HS aquí lo voy a usar para el cuerpo ¿tú te lavas aquí con champú o algo o no? no nada con gel no hostia hostia bueno lo siento pico pero esto mira te digo hasta 72 horas de además de protección anti caspa tienes anti caída y anti caspa no tienes caspa si no tengo pelo no tengo ni puta idea como funciona no lo sé pero aquí tienes dermapure HS marca buena patrocinarme gracias prevención caída no puedes prevenir lo que ya se ha caído en realidad yo soy un poco mentira claro el problema es que tengo pelo pobre a mi me queda mal es un quiero y no puedo cuando te dejas así y se ve que tienes aquí una calva lo tienes aquí que se ve que hay demasiado cartón te digo yo me rapo porque da sensación de suciedad cuando llevas el pelo así y digo para ir así voy con la barba arreglada y es que yo me veo bien es un look muy elegante muy masculino y muy limpio yo me veo que me veo en espejo a mi me gusta me siento cómodo conmigo mismo si que es cierto yo mantengo que dependiendo del físico que tengas el estar calvo es un detrimento puede serlo pero lo peor que te puede pasar es vivir acomplejado por la calvicie y no tener seguridad ni moverte con seguridad pero si es que yo cuando tenía pelo me rapaba muchas veces al cero tío es que es algo que de verdad que no he tenido nunca mucho drama o sea yo me detectaron que me iba a quedar calvo a los 20 que hubo un compañero en el ejército que me dijo te vas a quedar calvo que yo empecé así no sé qué y el primer momento igual sí que me quedé un poco en plato porque en aquel momento hasta me penaba con gomina con 20 años 20 añitos tío pero ya a partir de los 22 23 ya fue como me rapaba y me veía bien y decía pues como me veo bien rapado pues si este es mi destino pues no hay ningún problema y cero problemas tío nada sí si no hay problema es ese yo vamos me estaba gastando 10 euros a la semana en cortarme el pelo y dije voy a probar a raparme tío me rapeé y dije a tomar por el culo a tomar por el culo joder macho y te tocas así como si fuera una lija no sé guapísimo me encanta si no me queda mal la verdad estoy súper contento estoy muy contento tío venga pregúntame algo la pregunta es un placer bueno a que son dos hombre pero venís venís en nombre del canal es pregunta por canal venga que sí como si me queréis hacer tres dos rapiditas a ver tico a día de hoy qué es lo que más feliz te hace de todo lo que haces lo que más feliz te hace el dinero capitalismo a día de hoy lo que más feliz me hace pues tío ese orgullo de decir mira lo que he conseguido tío que tenía un trabajo donde me sentía estancado y a día de hoy me va bien económicamente me da libertad me levanto todos los días a la hora que quiero me organizo ya por ejemplo he empezado a contratar editores y del ego y ese sentimiento de crecimiento es lo que más me gusta tío y rápidamente alguna vez y esto sí que es lo hemos dicho alguna vez alguna vez has sido hipócrita o has vendido tus valores o tus ideas simplemente por conseguir visitas o por agradar a tu audiencia en algún vídeo o en alguna opinión que haya estado más que vender ideales no he aumentado la intensidad de las cosas o he hecho cosas que no me resultan cómodas por eso entonces prostituir temporalmente tu alma pero no a un cambio radical de decir pienso que esto es azul y digo que es rojo pero sí que es verdad que he hecho cosas que no me apetecía hacer pero había entrado en un bucle en el que la gente me demandaba eso estaba acostumbrada a eso si no daba eso no conseguía yo de vuelta entonces era como una especie de deuda constante entonces he hecho cosas que igual me he ido a la cama y estaba en plan pues no estaba orgulloso conmigo mismo ¿crees que eso también ha sido un proceso como de madurez personal o simplemente es que yo creo que eso es insostenible salvo que seas un puto psicópata tú no puedes estar haciendo algo que te incomoda eternamente entonces llegó un momento en el que me desprendí de eso que al final es más difícil de lo que parece el saber soltar las cosas los cambios ahora por ejemplo estoy pensando en quizás mudarme y sé que tengo que hacerlo porque sé que en semana habría muchas oportunidades y sé que voy a crecer mucho como persona pero es como que nos cuesta mucho soltar al final ese saltar al vacío sabiendo poco es algo muy complicado y por muy cerrado que lo tengas todo esa sensación se queda el saber soltar es una de las habilidades que más beneficio te puede traer y que más cuesta realmente ir aprendiendo y que sí ¿ves? tema tratado en mail en paye totalmente es que una fuente de valor incalculable saber soltar ¿hay una pregunta más? nada más yo os quería decir eso que ha sido la verdad un encuentro súper grato la verdad pico súper cómodos tanto cuando nos has vamos recogido estabas abajo ahí medio en pelotas cabrón que digo con el frío que hacía y el hijo de puta en su ladera ya remangado que eran hombres entonces ya más así remangado me hagan la puta hacía un frío que pelaba yo estaba helado y yo tengo muy poco frío pero estaba que me cago en la puta y es que me he curtido baños helados y en el ejército en el ejército pasa mucho frío en Toledo ahí pasa mucho frío me tocó la formación en puro invierno y en Toledo hace mucho frío Toledo engaña mucho está en alto mira así que voy a aprovechar para preguntaros ¿habéis estado entonces cómodos desde ese primer contacto conmigo y me habéis notado muy diferente en el temperamento de lo que habéis visto en Youtube te noto te noto es verdad más humano pero es cierto que no haces un papelón en Youtube yo creo que eres muy genuino yo he confirmado porque al final nosotros sí que es cierto que quizás cuando no hiciste el vídeo dije que hijo de puta este no es una persona pero cuando me refiero al vídeo el pasado pero yo he visto lo que te digo que al final hay un buen fondo detrás muy muy bueno que se te ve una persona de corazón o sea que al final esto se huele y no lo que te digo que al final creo que somos no en opiniones pero en forma de ser somos bastante parecidos y evidentemente sí lo que pasa que yo saco 13 años claro es que muchas veces también la discrepancia que tenemos nosotros en opiniones también es porque hay varias generaciones de antemano que es decir que quizás vuestra versión de 24 con mi versión de 24 se parecía más de lo que creemos el problema es que yo ya estoy en una en una etapa posterior la vida son etapas sí 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 lo que te digo desde el primer momento súper guay súper cómodo a ver la verdad que también me lo esperaba sí o sea yo no esperaba tensión ni nada ha sido gracioso porque yo te noto como tenso digo este me guarda rencor y me dice no no que tengo un frío que te cajas porque te he dicho que te pasa claro porque yo digo este vine con con la herida todavía digo porque al le he notado más cálido ¿sabes? al le he notado más cálido y a ti te nota más como receloso y tal digo joder es que ha sido salir del coche y me han empezado entrar unos escalofríos que me he puesto a temblar y yo digo yo no sé qué hostias pasa te he dicho que tenía que hacer una llamada y hemos estado cinco minutos de llamada o sea yo también estaba congelando digo me cago en la madre que me parió y en Burgos hace frío ¿qué coño es lo groño? sí 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 me he quedado flipado o sea Burgos de verdad que es la hostia pero esto no se queda atrás pues nada chicos muchas gracias por venir hasta aquí espero que os haya gustado la experiencia voy a dejar chicos sus redes sociales en la descripción y nada nos veremos en una próxima yo creo ¿no? a mí me ha gustado hay que repetir pues nada venga chicos hasta luego chau